Quiero dar la bienvenida a todos. Gracias por esperarnos estos 10 minutos extras. Estamos retrasados con 10 minutos, pero bueno, esperamos que podamos usar bien el tiempo faltante. Y solo pedirles si me pueden indicar, si me pueden indicar en el chat, si pueden escucharme a mí y a Will Graham. Quiero dar la bienvenida a Will. ¿Qué tal, Will? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, todo muy bien por aquí, José. Bueno, oíste y me alegro que se haya arreglado ahí el problema del sonido. Y bien, aquí en Almería, uf, con mucho viento, estamos en alerta amarilla. Así que ahora con vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Así que no sé si puedes ahí recibirme un par de días en Phoenix. Necesito librarme de aquí de Almería. Así que estamos bien. Gracias por la invitación. Gracias también por el cheque que me enviaste de 50 mil euros por el debate. Lo tengo aquí. Me habría conformado con 49 mil, pero 50 mil está bien. Y ya te he regalado un par de calcetines navideños como puesto de la actitud. Así que gracias, José. Una alegría estar aquí contigo, con tus seguidores. Y un abrazo desde Almería. Pues bienvenido una vez más, Will. Y bueno, solamente estoy aquí revisando el chat que nos confirmen que todo esté bien para no tener ya problemas técnicos. Ahora mismo estoy viendo el chat. Sí, parece que nos indican que nos pueden escuchar bien a los dos. Así es de que sí, se escucha bien a ambos. Bueno, una vez más. Gracias, hermanos. Y pues ya saben, el tema que vamos a estar debatiendo en esta tarde, noche, según sea el caso, será, es una pregunta, no es es la sola escritura, una doctrina bíblica, la autoridad del creyente, no? Así es de que ese es ese es el tema que vamos a estar debatiendo. Repito, sean todos bienvenidos. Tenle like, compartan en sus redes sociales. Y si eres nuevo en este canal, estás cordialmente invitado a suscribirte para que te lleguen avisos de los nuevos videos, las notificaciones para las publicaciones. Bueno, y sin más preámbulos, primeramente quiero comenzar con el formato del debate. Van a ser dos intervenciones para cada uno de máximo 15 minutos. Va a estar comenzando con la tesis en el afirmativo Will Graham, afirmando que sola escritura verdaderamente es una doctrina bíblica. Después tomo mi tiempo yo, máximo 15 minutos. Voy a estar presentando la postura católica al respecto. Después Will tendrá una oportunidad para interactuar con la posición católica. Y después yo también tendré máximo 15 minutos para también interactuar en base a lo que Will esté argumentando. Después vamos a tener una especie de interrogatorio. Vamos a tener cada uno de nosotros podrá hacerle una pregunta a su interlocutor. Máximo cinco preguntas, no? Y hay un tiempo para responder. El tiempo para responder son tres minutos máximo. De modo que si Will me pregunta a mí, yo no puedo tomarme cuatro, cinco, seis minutos. Es máximo tres minutos para dar una respuesta y viceversa. Después de este interrogatorio, vamos a dar oportunidad a la audiencia, a los que tienen preguntas que se relacionen con el tema. Vamos a tomar sus preguntas. Eso sería hasta el final. Técnicamente sería después del debate. O sea, es en la misma transmisión, pero ya no es parte. Ya no es parte propiamente hablando del debate. Simplemente estamos tomando sus preguntas, pero el debate en sí, repito, son dos intervenciones. Máximo 15 minutos de cada uno de los exponentes. Un interrogatorio. Y al último tomamos algunas preguntas de la audiencia. Dó la bienvenida a todos. Veo que ya hay un buen número. Gracias. Una vez más, denle like. Y Will, ¿por qué no tomas un minuto, un par de minutos y dinos a muy grandísimos rasgos quién es Will Graham? Si puedes tomar unos minutos para autopresentarte. Vale, estupendo. Pues sí, soy Will Graham. Sigo como pastor en una hermosa iglesia local ubicada en el sureste de la provincia de Ibérica. La iglesia se llama Palabra de Vida Almería. Nos podéis encontrar online en el canal de YouTube, Palabra de Vida Almería. Ahí están todas las predicaciones, los estudios. Y bueno, estoy felizmente casado con una preciosa hija de Abraham. Su nombre es Agota y tenemos ahora tres hijos y el tercero nació la semana pasada. Así que, José, como te puedes imaginar, estoy reventado. Llevo ya casi diez días sin dormirme, pero estamos bien porque está aquí mi suegra. Aleluya por las suegras. Y nos está haciendo de todo. Está en la cocina, está con el bebé. Estaba aquí en mi despacho ayer montando todo para que todo fuese bonito. Y bien, así que estamos ahí en familia con tres niños en la iglesia local. También enseño en un par de institutos evangélicos. Aquí en España escribo en la prensa evangélica. Y bueno, eso es más o menos Agrande Trastos Will Graham. Me podéis encontrar en Facebook, arroba Pastor Will Graham. En Telegram, arroba Pastor Will Graham. Y en YouTube, menuda sorpresa, arroba Pastor Will Graham. Que no soy muy original, ¿no? Así que me podéis encontrar en las redes. Tengo vídeos, sermones, escritos, etcétera. También tengo una página web, www.pastorwillgraham.com. Y ya está. Así que pastoreando aquí, muy feliz, contento en el Señor, con el tercer hijo, el primer baroncito. Estamos felices de que ya esté con nosotros para Navidad. Y feliz también de que, bueno, me hayas enviado estos 50,000 euros. Así que, bien, súper contento. Voy a disfrutar la Navidad de este año. Sí, no, verdaderamente que sí, ¿no? Ese dinero, administralo bien, que te será de mucha bendición. Y bueno, antes de presentarme yo, quiero, voy a hacer acá un movimiento en el audio y le voy a pedir amablemente a la audiencia si me pueden indicar si notaron un cambio, si se baja el volumen o no. Así de que ahora hago este cambio y me indican. Si no notaron cambios, me indican todo bien, todo sigue igual. Muy bien, perfecto. Pues ahora voy yo con mi presentación. Mi nombre es José Plasencia. Obviamente administro este canal, La Fe de la Iglesia. Trabajo actualmente en la Catedral de Phoenix, en el estado de Arizona. Esto es en los Estados Unidos. Tengo una licenciatura en psicología. Actualmente estoy cursando una maestría en teología por el Agustin Institute en Denver, Colorado. Y bueno, soy un aficionado de todo lo que tenga que ver con los estudios bíblicos, la historia. Pero pues más que nada tengo una pasión por presentar la verdad, la doctrina que enseña la iglesia. Y bueno, pues en esta ocasión tengo el placer y el privilegio de tener este debate con una persona que, aunque tiene una postura distinta a la mía, no sé si lo mencionó por ahí Will, pero él pertenece a la tradición bautista reformada. Él se adhiere a la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y obviamente tenemos posiciones que están en desacuerdo, pero yo creo que lo que vamos a presentar puede ser muy beneficioso para que ustedes mismos contrasten lo uno con lo otro, viendo una posición al lado de la otra. Así es de que sin más preámbulos, pues vamos entonces a comenzar. Will va a estar comenzando, pero permítame, voy a ajustar aquí el cronómetro. Ahora mismo ya lo estoy alistando. Y vamos para, vamos a ver el cronómetro. Vamos a empezar con nuestros 15 minutos. Y lo voy a, vamos a pararlo por un momento. Porque yo quiero quitarme. Muy bien, entonces cuando yo me, cuando yo me quite de la escena, Will va a quedar solo y el tiempo va a comenzar a correr. Entonces vamos. Vamos. Muy bien, ok. Uf, qué presión. Bueno, vamos a empezar. Soy Will Graham y soy evangélico. Soy protestante y como tal, yo estoy completamente convencido de que la Sagrada Escritura es la suprema norma de fe y de conducta. Esto significa que la Biblia está por encima de la tradición oral y que también está por encima del magisterio de la iglesia. Ahora, con respecto al tema del magisterio, la iglesia católica romana aquí está de acuerdo conmigo. Por ejemplo, el artículo 86 del Catecismo de la iglesia católica, se lee que el magisterio no está por encima de la palabra de Dios, sino a su servicio para enseñar puramente lo transmitido. Esto significa que mi meta en estos 10, 15 minutos que tengo, mi meta no es resaltar que la Biblia está por encima del magisterio porque la propia iglesia católica reconoce que es así. El problema que tenemos los protestantes con el sistema de autoridad en la iglesia católica es que el catolicismo exalta la tradición oral. Y según el catolicismo, esta vez en el artículo 82, dice que la tradición oral y la escritura se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, mi aportación, es utilizar solamente un texto bíblico porque aquí no tengo mucho tiempo y como los hermanos de mi iglesia local, en Palabra de Idalmería, pueden dar testimonio, yo puedo tirar una hora entera exponiendo un solo versículo o dos versículos de la Biblia, dependiendo, ¿no?, de la dificultad del texto. Y lo que voy a hacer ahora es leer un pasaje de la Biblia y mi meta en esta lectura es demostrarles a todos que la Sagrada Escritura no está solamente por encima de la autoridad del magisterio, cosa que la iglesia católica reconoce, sino que también está por encima de la tradición oral. Antes de empezar, ¿qué es dicha tradición oral? Bueno, según el artículo 77 del catetismo de la iglesia católica, la tradición oral es sencillamente la predicación oral de los apóstoles, es decir, la predicación que no fue escrita en Biblia, los ejemplos de los apóstoles, por ejemplo, su piedad, su paciencia, su conducta, etc., y las instituciones no escritas de los apóstoles. Por tanto, en la iglesia católica tienen como al mismo nivel de autoridad la Sagrada Escritura y la tradición oral, a saber, la tradición no escrita. Y luego, con el paso del tiempo, esta tradición oral puede dar lugar a dogmas. Por ejemplo, un par de ejemplos en la iglesia católica moderna serían, en primer lugar, el dogma de la concepción inmaculada, que fue promulgada esta misma semana, el día 8 de diciembre, en 1804, por el Papa Pio IX, en su encíclica Inafabilis Deus. Y luego, otro ejemplo más reciente, es otro dogma de Roma, que empezó siendo una tradición oral y ahora forma parte del dogma escrito de Roma, es la Asunción Corporal de María, proclamada en la encíclica papal Munificentissimus Deus. Uf, qué difícil el latín, eh. Munificentissimus Deus, esta vez proclamada por Pio XII, el 1 de noviembre de 1950. Entonces, lo que voy a hacer ahora es invitaros a buscar la Biblia, y voy a estar leyendo aquí de la versión Reina Valera 60, ¿verdad? La versión inspirada, que no, estoy bromeando. Y voy a leerles un texto en 2 Pedro, capítulo 1, y leeré del versículo 10 hasta el 21. Así que os doy unos segundos para buscar el texto online, si estáis en casa con la Biblia, y luego voy a leer el pasaje. Repito, 2 Pedro 1, del 10 al 21. Ok. Voy a leer el texto. Suele de Pedro 1, del 10 al 21. Y leo del 10 para que veáis el contexto. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no queréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y por esto, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, es decir, mi muerte, está hablando metafóricamente, después de mi muerte, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. El día del Señor, la venida de Cristo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida del Señor siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria, y le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, Este es mi hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Y también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, llevados, dirigidos por el Espíritu Santo. Ok, un par de datos sobre esta epístola y luego comento, resalto lo importante del pasaje leído. Y creo que ya estáis viendo la razón por la que he escogido este texto. El autor de la carta es Pedro, el pescador galileo más famoso de toda la historia. ¿Quién no ha oído hablar del apóstol Pedro? Él murió martirizado bajo Nerón por el año 65 y, como dice en la carta, redactó esta carta justo antes de él ser martirizado. Por tanto, esta carta fue escrita por el 65 más o menos y fue enviada a las cinco iglesias de Asia Menor, a saber, Ponto, Cappadocia, Galacia, Bitinia y Asia. Esta zona de Asia Menor, tú y yo, la conocemos hoy día como Turquía. Pedro, entonces, está testificando de la venida de Jesús. Está hablando del día del Señor. Y él reconoce que la iglesia ya conoce esta doctrina. La iglesia ya ha oído hablar acerca de la venida de Cristo. Pero como buen pastor, como buen maestro que era, Pedro dice, no dejaré de recordaros estas cosas. La labor de un fiel maestro, un fiel pastor, es recordar a la iglesia las verdades que han sido transmitidas. Y luego testifica de la realidad, de la gloria de Cristo, la venida de Cristo, a través de una experiencia que él vivió en el llamado Monte Santo. Un monte que conocemos hoy día como el Monte Tabor. Él vio la gloria venidera del Señor Jesús. El Señor Jesucristo fue transfigurado delante de Pedro. Es más, estuvieron ahí también Jacobo y Juan. Y por eso Pedro dice, nosotros, nosotros oímos la voz. Ellos vieron la gloria. Porque providencialmente Dios se encargó de que aquella tradición oral, aquella experiencia de los apóstoles, Dios se encargó de que este episodio luego saliera en los sinópticos. Y podéis encontrar la transfiguración en Mateo 17, Marcos 9 y Lucas 9. Así que aquí tenemos, hermanos, tres apóstoles, tres miembros del magisterio de la iglesia. Magisterio, los maestros, los pastores, los obispos de la iglesia. Y tenemos una tradición oral, una experiencia absolutamente impactante. No obstante, cuando Pedro defiende la idea de la venida de Cristo, él no se fundamenta en esa experiencia, en esa tradición oral. No se fundamenta tampoco en el magisterio de la iglesia, los tres miembros del magisterio hay presentes. Él se fundamenta en la palabra profética más segura. Y la pregunta sería, ¿qué es esta palabra profética más segura? Más segura que los tres miembros del magisterio, más segura que la tradición oral. Pues, gracias a Dios, tenemos la respuesta en el versículo 20, es la sagrada escritura. Por tanto, según el apóstol Pedro, la escritura es más segura, no solamente más segura que el magisterio, que la iglesia católica reconoce que es así, sino también es más segura que la tradición oral de vida experimentada por Pedro. Ahora, Pedro podría haber dicho a la iglesia, hermanos, tenéis que creer en el día del Señor, porque yo soy el papa, yo soy la cabeza del colegio episcopal, yo soy la piedra de la iglesia, yo soy el obispo de Roma, yo soy el pontífice romano, el vicario de Cristo, etc. ¿Qué va? Pedro dice, ¿o qué hacéis bien? Bueno, no hacerme caso, porque yo soy un pastor de la iglesia, pero la escritura es la palabra profética más, más segura. ¿Y por qué es la Biblia más segura? Bueno, porque dice Pedro a continuación que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada. ¿Qué significa esto? Bueno, en términos de Martín Lloyd-Jones, o en términos también de la nueva traducción viviente, significa que ninguna profecía surgió de la comprensión personal de los profetas. Entonces, si yo te estoy diciendo, o mejor dicho, la escritura dice que ninguna profecía surgió de la comprensión personal de los profetas, ¿de dónde vino la escritura? ¿De dónde surgió? La respuesta está en el versículo 21 que dice, Ahora entendemos la lógica de Pedro. ¿Por qué Pedro entonces dice que la palabra profética es más segura que la tradición oral? ¿Por qué es más segura que el magisterio de la iglesia? Porque esta Biblia, la Sagrada Escritura, es la abranza del Espíritu Santo del Señor. Consiguientemente, la Biblia debe ser el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias religiosas. Y esto es lo que dice la Confesión de Londres, que estamos ahora estudiando en nuestra iglesia. El capítulo 1, artículo 10, lo leo y está online en diferentes versiones. Y dice, A todos los oyentes, espectadores, los youtubers que estáis aquí, presentes hoy, os animo a abrazar con fervor petrino el principio bíblico de sola escritura. Porque la Biblia es más autoritativa que el magisterio, y la Biblia es más autoritativa que la tradición oral, incluso más autoritativa que las tradiciones vividas por los propios apóstoles. Este libro es la antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta la venida de Jesucristo. Y como bien dice el Salmo 109, versículo 105, Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino. Así que yo doy la gloria a Dios por su palabra escrita, doy la gloria a Dios por sola escritura, doy la gloria a Dios por la palabra profética más segura, y con esto me doy por terminado. Todo tuyo, José. Muy bien, pues ahora vamos a regresar el tiempo para tomar los 15 minutos, y yo voy a presentar la posición católica. Obviamente, Will ha presentado por qué él cree en la sola escritura, y ahora nosotros vamos a presentar por qué no creemos en la sola escritura, y vamos a presentar la posición de la iglesia sobre la autoridad del creyente. Muy bien, pues el tiempo lo voy a correr ahora. Muy bien, quiero comenzar diciendo que estamos hablando de la revelación divina, ¿ok? ¿Qué es lo que Dios nos ha revelado? ¿Sólo lo que está escrito? ¿Sólo lo que quedó plasmado en las páginas de la Biblia? ¿O hay algo más? Ahí es donde entra el papel de la tradición sagrada, la tradición apostólica, y también es donde entra el papel de los apóstoles que Jesús ordenó para que enseñaran a todas las naciones, ya que noten que la gran comisión le fue encargada a personas vivientes que iban a enseñar, a predicar, iban a impartir sermones, iban a instruir, iban a corregir en toda justicia, ¿ok? Entonces ahí vemos nosotros la parte escrita, claro que sí, es palabra de Dios. También la parte oral, porque toda la revelación de Cristo, en sus principios era oral, pero también la autoridad que Cristo le dio a los apóstoles cuando les dijo, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles todas las cosas. Entonces ahí vemos la labor del magisterio. Recuerden que magisterio significa maestros, viene de magistro, maestro, magisterio. No es solo un libro, no solo es la parte oral, sino son los maestros que Cristo encargó. Bueno, voy a leer del Catecismo, el numeral 76, sobre la revelación divina. Y ese es el 76, repito, el numeral 76 del Catecismo, la transmisión del Evangelio, según el mandato del Señor, se hizo de dos maneras. Número uno, oralmente. Es decir, los apóstoles con su predicación, sus ejemplos y sus instituciones transmitieron de palabra lo que había aprendido de las obras y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Eso es bien importante, que también recordemos que Cristo dijo que el Espíritu Santo los iba a guiar y les iba a recordar todas las palabras, toda la enseñanza de Cristo. Ahora, esa es la parte oral, pero también está la parte escrita. Ahí entra la Biblia, ahí entran las páginas de la Sagrada Escritura. Nosotros no hablamos solo con lo escrito. Ya hemos afirmado la parte oral, toda la predicación, toda la enseñanza, la gran comisión requería de la tradición oral, la tradición de los apóstoles, lo que se llama la tradición sagrada. Pero la parte escrita se refiere a que los mismos apóstoles y los varones apostólicos pusieron por escrito el mensaje de la salvación inspirados por el Espíritu Santo. Estoy leyendo del Catecismo numeral 76 y también es importante el 77, el cual dice que para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos. Eso lo vemos claramente en San Pablo cuando le da instrucciones a Timoteo, cuando le dice que él debía encargar a hombres idóneos, fieles para enseñar a otros lo que Pablo le entrega a Timoteo. Ahora Timoteo se lo debía encargar a otros hombres fieles, idóneos, que enseñaran a su vez a la siguiente generación. Todo esto es de manera oral. Recuerden que el Nuevo Testamento no existía. Todo el mensaje que Cristo le entregó a la iglesia en la Gran Comisión era un mensaje oral. Ahora, ¿tenían el Antiguo Testamento? Sí, claro, por supuesto. Tenían la ley, los salmos, los profetas, y mediante el Antiguo Testamento ellos mostraban que Jesús era el Mesías, ellos mostraban cómo las profecías se cumplían. Sin embargo, en la ley, los salmos y los profetas no se contenía el resto de la revelación que Cristo durante tres años le transmite a los apóstoles y después de la resurrección, 40 días estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Toda esta enseñanza era oral. Es la tradición apostólica. Ahora continúo. Los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándoles su cargo en el magisterio. ¿Qué es el magisterio? Ya dijimos que son los maestros. Es el oficio de enseñar que tiene la iglesia. Siempre que escuches la palabra magisterio, te invito a que pienses en la Gran Comisión. Cristo les dijo, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas. Esa parte, enseñándoles todas las cosas, requiere de maestros, requiere de un magisterio. No el vecino, no alguien que llegaría en el futuro y que iba a fundar un grupo nuevo, sino los apóstoles. Y después de los apóstoles, ya que ellos pasaran de la escena, ya que ellos fallecieran, otros quedaron, como dijo San Pablo a Timoteo, que él debía preparar a hombres fieles, idóneos para enseñar a otros. Recuerden que tendrían que pasar décadas para que se completara lo que conocemos como el Nuevo Testamento. En efecto, la predicación apostólica expresada de un modo especial en los libros sagrados se ha de conservar por la transmisión continua hasta el fin de los tiempos. O sea que no solamente es lo que sí quedó escrito, no solamente es lo que no quedó escrito, que se enseñaba de boca, que se iba transmitiendo por la sucesión de los apóstoles a sus discípulos y así sucesivamente, sino también se trata del oficio de los maestros en la iglesia. Recuerden lo que dice Efesios 4.11. Efesios 4.11, hablando de Jesús, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, como ya lo dijimos, a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces vemos nosotros que Cristo mismo instituye maestros autorizados y aprobados no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia para que cumplieran con la gran comisión que comenzaron los apóstoles, pero que habría de continuar en el siglo I, siglo II, siglo III, siglo IV y así hasta nuestros días. Entonces, esta transmisión viva llevada a cabo en el Espíritu Santo es llamado, es llamada, perdón, tradición. A eso nos referimos cuando hablamos de la tradición. Estamos hablando de la transmisión oral de los apóstoles a los primeros presbíteros, a los primeros obispos y así a la siguiente generación y a la siguiente generación. De modo que ya estamos viendo cómo desde un inicio, si tú vas a la iglesia del primer siglo, te vas a dar cuenta que no todo se trataba de la parte escrita, sino que se trataba también de la enseñanza que no quedó escrita y también se trataba de que había una autoridad en la iglesia para enseñar las doctrinas correctas. Esta autoridad, número uno, fueron los apóstoles y número dos, aquellos que continuaron después de la muerte de los apóstoles. Muy bien, voy a continuar. Muy bien, la tradición, hermanos, y la Sagrada Escritura, las dos están íntimamente unidas, compenetradas, porque surgiendo ambas de la misma, se funden en cierto modo y tienden a un mismo fin. Y aquí acabo de citar el Catecismo numeral 80. No son dos fuentes, es una misma fuente. Dios es la fuente de la revelación divina y de esta fuente sale corriendo el mensaje oral que se transmitía de una generación a otra y también lo que quedaría escrito. Por eso la Biblia es palabra de Dios. Pero decir que solo la Biblia y decir que únicamente la Biblia tiene autoridad infalible para enseñar a los cristianos es en contra del mismo Nuevo Testamento. No es tanto que sea en contra de lo que los católicos afirman y que sí lo afirmamos, pero va en contra del mismo testimonio que tú puedes encontrar en las páginas del Nuevo Testamento, donde toda la enseñanza era oral, donde tenemos a un Jesucristo que sí fundó una iglesia y que en esta iglesia dejó a unos apóstoles y que a esta iglesia le entregó la autoridad para enseñar a las naciones cuando le dijo vayan y hagan discípulos a todas las naciones enseñándoles todas las cosas. Ellos no dijeron no señor, pero debemos de esperar varias décadas hasta que ya tengamos todo el Nuevo Testamento, no podemos ir a cumplir la Gran Comisión porque solo la Escritura, solo lo escrito. Ellos no dijeron eso, ellos fueron de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, de aldea en aldea, de nación en nación, predicando porque tenían lo que Cristo les enseñó y el Espíritu Santo les iba asistiendo. Alguno preguntará, pero ¿cómo sabes que los apóstoles no se equivocaron? Son humanos, ¿no? La respuesta es bien sencilla, el Espíritu Santo. Lo mismo preguntan algunos, ¿cómo sabes que el magisterio de la iglesia no se pudo haber equivocado? Son humanos, ¿no? Son pecadores como nosotros. Y la respuesta es muy sencilla, sí, pero el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que se encarga de que cuando se trata de la doctrina cristiana, de la moral cristiana, se proteja y se conserve. Alguno dirá, ah, solo lo dices tú porque eres católico. No, lo digo yo, sí porque soy católico, pero también lo digo yo porque Cristo prometió que de hecho dijo que ni las puertas del infierno ni las puertas del Hades iban a prevalecer contra esta iglesia encargada de llevar a cabo la gran comisión de enseñar a todas las naciones todas las cosas que se os he enseñado. Entonces, Cristo mismo dio su palabra y prometió que esa misión que la iglesia tendría que llevar a cabo se tendría que cumplir. De modo que vemos que es una misma fuente, no son dos fuentes compitiendo, no se trata de escritura versus tradición. Yo creo que está de más, aunque yo creo que para asegurarme bien, voy a decirlo lo siguiente. Obviamente, esta tradición que Cristo le dio a los apóstoles no se refiere a los mandamientos de hombres que van en contra de la palabra de Dios. Esta tradición es tradición sagrada porque viene de Cristo. Esta tradición es la tradición apostólica porque la predicaron los apóstoles, la enseñaron en sus sermones, en sus catequesis, en las iglesias que fundaron, en los catecúmenos, en los discípulos, en los nuevos presbíteros, en los nuevos obispos, en las misiones al mundo entonces conocido. Todo esto se iba proclamando por décadas, pasarían décadas para que comenzase a escribirse el primer libro del Nuevo Testamento y pasarían otras décadas para que se terminase de escribir lo que conocemos como el Nuevo Testamento. Pregúntate, si el Apocalipsis se escribe aproximadamente en el año 95, entonces, ¿qué sucede del año 33 al 95? No había Nuevo Testamento. Entonces, ¿dónde queda el paradigma de que sólo lo escrito y sólo lo escrito? Repito, ya estaba el Antiguo Testamento, pero en eso estamos de acuerdo todos, católicos, protestantes y ortodoxos y grupos neoevangélicos. Todos estamos de acuerdo que había Antiguo Testamento y con el Antiguo Testamento se probaba la mesianidad, se probaba que Jesús de Nazaret era el Cristo, pero con el Antiguo Testamento no puedes reemplazar toda la revelación que Cristo le entregó a los apóstoles. Entonces, esa es la tradición. Digo esto por si alguien está pensando que tradición es malo, no estamos hablando de mandamientos de hombres, estamos hablando de la palabra de Dios oral, la palabra de Dios enseñada de una generación a otra generación. Muy bien, y ahora el magisterio tiene el papel de interpretar ese depósito sagrado, esa revelación divina, ese mensaje de Cristo. El magisterio interpreta el depósito de la fe, también eso lo pueden encontrar en el catecismo de la iglesia católica. Dicho sea de paso, como les dije al principio, nuestro amigo Will Graham se adhiere a la confesión bautista de Londres de 1689 y también tienen sus catecismos, tienen sus manuales. Digo esto porque hay personas que cuando escuchan que el católico cita el catecismo, se alarman y se rasgan las vestiduras y se les olvida que todos los protestantes históricos, todos los protestantes en el sentido formal, todos tienen sus credos, sus confesiones, sus símbolos, sus manuales, sus catecismos mayores y catecismos menores. Así que a nadie debería sorprenderle que un católico también esté echando mano del catecismo de la iglesia. Muy bien, así que el depósito de la fe confiado a la totalidad de la iglesia es lo que interpreta el magisterio. Este depósito, si tú dices, ¿de dónde sale esto de depósito? Primera Timoteo 6.20, Segunda Timoteo, capítulo 1, versos del 12 al 14. Si tú vas, te vas a dar cuenta que Pablo habla de un depósito. Es el depósito de la fe. Está contenido, como lo dijimos, número uno, en la sagrada tradición de la boca de Cristo a los apóstoles y de la boca de los apóstoles a sus discípulos y de la boca de los discípulos de los apóstoles a los discípulos que vendrían después y después, cuando se completa el Nuevo Testamento, no se desecha lo uno para poder aceptar lo otro, sino que, como decimos, no es lo uno o lo otro, son las dos cosas. Imagínense que hubieran dicho, ya estamos en el año 95, ya se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento, ya no vamos a considerar los 50 años de predicación apostólica. Obviamente, ese no fue el caso. Entonces, tenemos magisterio, que son los maestros, la tradición sagrada de la boca de Cristo y la parte escrita, que sería lo que llamamos la Biblia, la sagrada escritura. Muy bien, aún tengo unos 40 segundos y, bueno, decirles que la Biblia no se interpreta sola. La Biblia requiere de un intérprete. Will Graham citó la Confesión Bautista de Londres, la segunda, porque él se adhiere a la segunda, la de 1689. Él citaba y él decía que, bueno, no él, sino él leía la confesión donde se dice que la escritura es el supremo juez y eso es problemático porque, si bien es cierto, la escritura es nuestra máxima autoridad, ella no se interpreta sola. Se requiere de los maestros que Cristo dejó en la iglesia. Gracias y aquí voy a ahora dar lugar a Will. Ok, muy bien, pues ahora tengo 15 minutos para responder ante lo que José acaba de decir. Uy, perdón. Muy bien, estupendo. Ok, pues tengo aquí 15 minutos para responder ante lo que José ha compartido. Uf, ha compartido hay mucha información en muy poco tiempo y uf, espero poder hacer justicia a todo lo que él ha comentado y cree que veis la razón por la que tiene 70.000 seguidores en las redes, ¿no? Sabe lo que cree y lo hace, ¿no? Con contundencia. Ok, pues voy a intentar de alguna forma enfocarme en lo sobresaliente porque él ha nombrado varios textos diferentes y desde luego iré sobre la marcha comentando lo más importante. Vale, la primera cita en cuanto a la gran comisión. Sí, los apóstoles tienen que enseñar todas las cosas que Cristo había enseñado. Así es, pero no debemos olvidarnos del momento en la historia de la redención cuando aquel mandato fue dado por nuestro Salvador. Fue antes del día de Pentecostés, ¿verdad? Cuando en aquel entonces no existe ni siquiera un solo libro del Nuevo Testamento. Jesús también da promesas en Juan 14, versículo 26, Juan 16, del 13 al 14, diciendo que el Espíritu Santo iba a recordarles todas las cosas, ¿verdad? Y ellos pues, gracias al obra del Espíritu Santo, luego pusieron por escrito muchas de las cosas que en efecto el Señor Jesús quería que transmitiesen a las iglesias. Así que yo entiendo que en Mateo 28, en el contexto de la gran comisión, en aquel momento de la historia de la redención, desde luego no hubo escritura neotestamentaria como tal, pero Cristo luego se encargó por medio del Espíritu Santo, se encargó de que aquellas enseñanzas de Jesús fueron puestas por escrito y por esta razón tú y yo podemos aprender hoy sobre lo que Jesús enseñaba, hacía, etcétera. Por ejemplo, en nuestra iglesia local estoy exponiendo la Bánjole de Juan desde hace más de un año y medio. Estamos viendo un montón de enseñanzas y obras poderosas del Señor. Simplemente diría aquí a José que hay que tener cuidado con confiar casi ciegamente en el magisterio porque cuando Pablo por ejemplo se está dirigiendo a los obispos en Mileto, el junta, ¿verdad?, a los obispos de la iglesia de Éfeso, él les dice, no voy a leer el texto porque no tengo aquí tiempo, pero podéis luego buscar hermanos en casa, Hechos 20, de 28 al 32, está hablando a obispos, al magisterio, según la iglesia católica que proviene del vocablo magistri, que es maestro, el que enseña y Pablo dice que entre vosotros mismos, entre vosotros mismos, se levantarán lobos diciendo cosas pervertidas para engañar a los discípulos. Entonces, entre los propios obispos, los propios líderes de la iglesia primitiva, el magisterio, Pablo encima dice que entre ellos mismos iban a levantarse ciertamente lobos y podemos pensar hoy mismo lo que está pensando en el sínodo alemán donde 70 obispos de la iglesia católica de Alemania están pidiendo que el Vaticano repiense la sexualidad humana. Quieren aceptar, ¿verdad?, el movimiento eléctrico plus, la homosexualidad en el nombre de la fe católica. Por tanto, nosotros necesitamos un estándar más autoritativo que el propio magisterio. Así que, en cuanto a la gran comisión, esto es lo que diría. Segundo texto, segundo Timoteo 2, ¿cuál era? Lo apunte aquí, segundo Timoteo, pido disculpas, aquí tengo mis apuntes, cito, ah, 2-2, ok, el texto dice, lo que has oído de mí, ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Ok, bueno, leo este versículo, segundo Timoteo 2-2, en el marco de la carta. Y, en efecto, como bien dice José, todo lo que dice Pablo aquí, hasta, ¿verdad?, hasta la última parte del capítulo 3, tiene que ver con la enseñanza oral, lo que Timoteo había aprendido de Pablo. Por ejemplo, cito algunos ejemplos en el 1-13, reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste. En el 2-2, bueno, acabo de citaroslo, José lo citó muy hábilmente. Luego también dice Pablo en el 3-10, tú has seguido mi doctrina, mi conducta, mi propósito, ahí sí que tenemos tradición oral, la conducta de Pablo, que tú y yo no hemos visto. Y luego en el 3-14 dice Pablo, persiste tú en lo que has aprendido sabiendo de quién has aprendido. Así es, así que, como bien dice José, todo lo que dice Pablo hasta aquel punto de la carta tiene que ver con la tradición oral, lo que Timoteo había visto en el apóstol Pablo. Pero luego Pablo hacía algo espectacular a finales del capítulo 3. Y después de decirle a Timoteo que tenía la tradición oral, el ejemplo de Pablo, todo lo que había visto de Pablo, por ejemplo, no sé cuántas veces se afeitaba, si desayunaba por la mañana, si salía a correr, etcétera, pues luego Pablo lo que hace a finales del capítulo 3 es que le dice a Timoteo que hay algo que Timoteo puede usar para perseverar en la fe hasta el fin. Y este algo es algo inspirado por Dios, a saber, la Sagrada Escritura. Y para mí es solamente interesante observar que en los primeros tres capítulos donde Pablo solamente está hablando de tradición oral, tradicional, tradicional, todo lo que Timoteo había visto en Pablo, había oído de Pablo, en ningún momento Pablo dice que esta tradición oral, Timoteo, que has visto a mí es por inspiración divina, esta tradición oral es el habla divina, pero el momento que Pablo nombra la Sagrada Escritura, en 2 Timoteo 3.16 dice la Escritura es inspirada por Dios. Y una vez más, entonces Pablo hace lo mismo que Pedro en el texto que les leí en mi presentación. Pedro habla de una tradición oral que es legítima, veraz, digna de ser creída, pero por encima de dicha tradición hay una palabra profética más segura. Y eso es exactamente lo que está haciendo Pablo. Pablo está repitiendo lo que Pedro dice en 2 Pedro, diciendo si hay una tradición oral, pero por encima de la tradición oral está la Escritura que ha sido inspirada por Dios. El único texto inspirado por Dios verbalmente es la Sagrada Biblia. Ok, entonces hay mis comentarios en cuanto en Timoteo 2.2. A ver cuánto tiempo. Uy, me quedan nueve minutos. A ver, rápidamente, el siguiente texto habló de Efesios 4, donde le apunté, 4.11, si no me acuerdo mal. Sí, Efesios 4.11 y él decía, os lo leo de nuevo Efesios 4.11, es que me siento aquí presionado, hermanos, pido perdón con el cronómetro. A ver, 4.11 dice, el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, estupendo. Bueno, observad aquí, queridos hermanos, en Efesios 4.11 al 12, que Pablo está diciendo que la iglesia, los santos del primer siglo, la iglesia de Éfeso, estaba siendo edificada por medio de ministros de la palabra de Dios. Volver a leer la lista de cinco, apóstoles, profetas, evangelistas, profetas y maestros. Ahora, recalco que algunos creen que el oficio de pastor y el oficio de maestro es el mismo oficio, ya que en el griego falta el artículo definido antes de la palabra maestro. Por tanto, piensen que el pastor es el maestro y viceversa. Bueno, más allá de este tema, os comento. veis lo que hace Pablo. Pablo está diciendo que la iglesia está siendo edificada por los expositores de la palabra de Dios. En el versículo 11 no está el ministerio del diácono. ¿Por qué no? Porque el diácono no tiene que ser apto para enseñar. El diácono tiene que guardar el ministerio de la fe con limpia conciencia, pero el diácono no tiene que divulgar ni propagar ni exponer la palabra de Dios en el contexto público. Pero en Efesios 4.11, el denominador común de los cinco ministerios ahí nombrados es que son ministros de la palabra del Señor. Entonces, Efesios 4.11-12 es un texto palabra céntrico, no es un texto magisterio céntrico. Y repito lo que dije en mi presentación, la iglesia católica romana está de acuerdo conmigo. La iglesia católica romana reconoce en su artículo 80 que la iglesia, el magisterio, está al servicio de la palabra del Señor y no al revés. Y simplemente aprovecho para deciros que si os fijáis incluso en el razonamiento de Pablo en Efesios capítulo 4, él se fundamenta en la Sagrada Escritura. Él cita en el versículo 8, el Salmo 68.11 para hablar de la diversidad de dones que Cristo da a su iglesia. Así que Pablo explica que Cristo según el Salmo se humilló y luego fue exaltado y como parte de su triunfo, él ahora derrama en su multiforme gracia una gran diversidad de dones sobre la iglesia. Y entre estos dones están los cinco que hemos leído en el versículo 11, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros que predican la palabra del Señor. y algo curioso también en Efesios es que claro, cuando José citó Efesios me emocioné porque claro, yo como protestante Efesios es uno de los libros más expresamente evangélicos protestantes en todo el canon de la Biblia, ¿no? Pero bueno, no encontramos aquí la negación de sola escritura en Efesios 4, sino que yo veo la defensa de sola escritura. Pablo se fundamenta en el Salmo 68 y luego dice que la iglesia será edificada por medio de ministros de la verdad de la palabra de Dios. Así que, bien, gran comisión según Timoteo 2.2, Efesios 4.11, aleluya, lo he conseguido y luego algunos comentarios finales. Una penúltima cosa, dice que José en Magisterio cuenta, podemos confiar en el Magisterio porque el Magisterio cuenta con el Espíritu Santo. Sí, yo no niego, yo no niego que Dios use a los maestros, a los pastores de la iglesia, yo no niego que el Espíritu Santo obre poderosamente a través de ellos. Pero donde el protestante que tiene problema es lo que antes llamé esa fe ciega, esa fe ciega en los del Magisterio porque como hemos visto lo que cité a principios de mi refutación en Efesios, perdón, en Efesos, los obispos de Efesos, Pablo dice que entre vosotros mismos obispos se levantarán lobos. O sea, incluso en el propio Magisterio, algunos evidentemente no iban a ser dirigidos por el Espíritu Santo. Así que, siempre debemos juzgar al maestro por la Sagrada Escritura. Y algo que digo siempre en mi iglesia local, Palabra de Vida Almería, es, hermanos, si yo hoy os predico fielmente la Palabra de Dios, tenéis que decir Amén, Aleluya, gracias Señor por tu palabra. Pero si yo empiezo a decir cosas antibíblicas, aunque yo sea el pastor, aunque yo sea el Papa, aunque yo sea el, yo qué sé, aunque yo sea lo que fuere, si yo no hablo conforme a los oráculos de Dios, la iglesia no puede decir Amén, la iglesia no puede recibir mis palabras. Y aquí viene a la mente la fita de J. Therese, a finales del siglo XIX, un predicador anglicano, que un laicado que lee la Biblia es la fortaleza de la iglesia. Así que yo quiero que las iglesias evangélicas estén bien fundamentadas en la Escritura, porque es la Escritura la que va a librar a las iglesias de ser engañadas por lobos entre los propios obispos entre los miembros del magisterio. Y la última cosa, dice José, la Biblia no se interpreta sola. Ok, bueno, yo sé que aquí, si vamos a leer esta cláusula de forma literalista, desde luego, la Biblia no es una persona, no es un agente personal, pero cuando los protestantes decimos que la Biblia es su propio intérprete, lo que queremos decir con esto es que la Biblia se explica por, la Biblia se explica por sí sola. Por ejemplo, os leo, ya que lo tengo aquí a mano, la confesión bautista de Londres, dice, os leo el 1-9, este también está online, la regla infalible de interpretación de la Escritura es la propia Escritura. Entonces, lo que está diciendo la confesión es que la Biblia es su propio intérprete. por lo tanto, cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado de cualquier pasaje bíblico, significado que no es múltiple, sino un solo, debe buscarse en otros pasajes que hablen más claramente. Cuando los protestantes decimos que la Biblia es su propio intérprete, lo que estamos diciendo es que nosotros hacemos teología según la analogía de la fe. Es decir, cuando estudiamos un texto oscuro, enigmático de la Biblia, leemos este texto a la luz de los pasajes más luminosos. Y así podemos sacar deducciones sobrias a partir de la lectura de la palabra. Y si vosotros os fijáis en las diferentes sectas que hay en el mundo de hoy, casi siempre arrancan las sectas con una interpretación extraña de un texto notoriamente difícil de la Biblia. En vez de interpretar todo el consejo de Dios con sobriedad, ellos se fundamentan en un texto en un par de textos sacados de su contexto, distorsionados y luego montan sus sectas. Así que, bueno, está aquí pitando ese cronometro, me da miedo, así que yo creo que ya está. No voy a decir nada más. Gran Comisión, según Timoteo 2.2, Efesios 4.11, todo el magisterio tiene el Espíritu Santo y la Biblia no se interpreta sola. Así que ya está. Hasta aquí mis comentarios y ahora, José, todo tuyo y gracias por tu aportación que fue muy interesante. Muy bien, pues aquí vamos a poner el cronómetro para yo comenzar con mi participación. Bueno, comienzo diciendo al inicio Will dijo que muchas de las cosas que Jesús enseñó quedaron escritas, lo cual es cierto y agradezco a Will que fue muy cuidadoso al escoger su su terminología, el vocabulario, porque es correcto. Muchas de las cosas quedaron escritas, sin embargo, no tengo todas las cosas que Jesucristo le pasó a los apóstoles y que los apóstoles les pasaron a sus discípulos, no todo quedó escrito. Entonces, una cosa es decir que muchas cosas quedaron escritas y otra cosa es decir que toda la revelación, que todo el consejo de Dios quedó plasmado con papel y tinta en las páginas del Nuevo Testamento porque como bien afirmó Will, no fueron todas las cosas, fueron muchas cosas, pero no fueron todas las cosas en palabras del evangelista San Juan en su capítulo 20 y también en el 21, dijo que si se escribiera todo lo que Jesús hizo, ni en el mundo cabrían los libros que sería necesario escribir. Obviamente es un hipérbole es para entender que es tanto lo que Jesús le pasó a los apóstoles que lo que él escribió en su evangelio y por extensión en el resto del Nuevo Testamento no agota toda la enseñanza de Jesucristo. Esa es la primera cosa que quería señalar. Después él dijo, él citó aquella escritura de San Pablo en el libro de los hechos donde San Pablo hablando con los obispos nótese el patrón, nótese que aquí no se tiene la idea de que los cristianos leyendo el Antiguo Testamento iban a poder comprender la doctrina cristiana, sino que San Pablo habla con los obispos que eran los encargados de enseñar a los cristianos lo que debían recibir y esto de manera de manera infalible, porque ¿de qué sirve tener maestros, tener catecismos, tener todo lo que tú quieras si al final vas a decir que nada de eso es infalible? Entonces indirectamente se está dando libertad a que las personas lo rechacen, lo cambien, lo modifiquen, porque ¿qué significa infalible? Significa sin error, sin falla, sin falla, sin error. Entonces nosotros vemos que como el Espíritu Santo es el que guía a la iglesia y como Cristo prometió que ni las puertas del infierno iban a poder contra la iglesia, principalmente, no solo en su sentido de permanencia a través de los siglos, sino también en su sentido de llevar a cabo la misión de evangelizar a todas las naciones, de hacer discípulos de todas las naciones, de enseñarles todas las cosas, no muchas, no algunas, sino todas las cosas, todas. Y como ya lo dijo Will, no todo quedó escrito, aunque sí es cierto, mucho sí quedó escrito, pero no todo quedó escrito. Entonces, él citaba a San Pablo cuando dice que de entre vosotros mismos se le van a levantar lobos rapaces, es decir, falsos maestros, se van a levantar personas enseñando herejías y ahí, obviamente, estamos en perfecta armonía, estamos de acuerdo, porque todas las herejías, todas las herejías han salido de la iglesia. Por eso dice San Juan, allá en su primera carta, que hablando de los herejes, dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, a nadie debería tomarle por sorpresa el hecho de que la misma Biblia te esté advirtiendo que de entre las filas de los obispos se iban a levantar algunos falsos maestros, algunas herejías. Repito, toda herejía, históricamente hablando, toda herejía ha salido de entre las filas de la iglesia, pero esa es precisamente la labor y la función del magisterio. Yo citaba la carta a los Efesios, el capítulo 4, yo cité el verso 11, pero también hay un versículo que no lo cité, pero que ahora lo voy a citar, es el versículo 13, Efesios, capítulo 4, el versículo 13, y lo voy a leer a la letra, leo incluso de una Biblia protestante, y lo leo a la letra, versículo 13, hasta que todos, después de que dice que Cristo instituyó el magisterio, los maestros autorizados, dice hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, noten el juego de palabras, unidad de la fe, no dice a una fragmentación de decenas de grupos que se dividen por diferentes razones y a la postre terminan contradiciéndose, ¿ok? Y no son diferencias menores, hace poco escuché que una persona dijo, o no es cierto, dice, el protestantismo es cierto, tenemos divisiones, pero en lo esencial, en lo fundamental, estamos súper unidos, la verdad es que no, si fueran, si fueran divisiones por cosas menores, no estarían separados, estarían completamente unidos, ¿ok? Entonces, esto es bien importante, el magisterio tiene como propósito según San Pablo en Efesios 4, el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, aquí ya entra con la santidad, con la espiritualidad, dice, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, o sea, que el magisterio no solamente es para la teología correcta, no solo es para la sana doctrina, no solamente es para que sepas exactamente qué es lo que debes creer, sino también tiene que ver con tu transformación, con tu vida espiritual, con tu santificación, porque vean lo que dice San Pablo, dice, y del conocimiento del Hijo de Dios a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, y aquí quería llegar al verso 14, Efesios 4.14, no nomás es para la doctrina correcta, no nomás es para tu santificación, pero ve lo que dice el verso 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, ¿qué es fluctuante? Que andan para arriba, para abajo, de un grupo a otro grupo, dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, o sea, por todas partes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¡Wow! ¿De qué está hablando aquí San Pablo en este verso 14? Está hablando de errores, está hablando de herejías, no solamente es para tener la sana doctrina, como ya lo vimos, no solamente es para tu santificación, sino también es para liberarte, para protegerte, para insularte de las estrategias, como lo voy a leer a la letra, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para protegerte de las herejías, para enseñarte qué es lo que debes evitar, para mostrarte cuáles son los errores. Entonces, esta es una buena pregunta, quizás más adelante en la sección de interrogatorio, sería bueno tocar este asunto. De acuerdo al paradigma protestante, de acuerdo al principio protestante, de que lo único que es infalible, la única autoridad infalible que tiene el cristiano, son las páginas de la Biblia, de acuerdo a ese principio, de acuerdo a esa forma de ver el cristianismo, ¿quién entonces es el encargado de identificar las herejías? ¿Quién es el encargado de decirte esto está bien y aquello está mal? ¿Quién? ¿Cuál de todos los grupos, cuál de todas las opciones que existe en el mundo protestante es el que tiene esa autoridad delegada por Cristo para hablar y ponerle un punto final a la controversia y decir esto está bien y esto está mal? La respuesta es que no existe ese mecanismo. Ese mecanismo solo puede existir en su ambiente natural, en su hábitat natural, en el ambiente que Cristo creó. Y esto es el seno de la iglesia católica. En el seno de la iglesia católica, más allá de nuestras fallas, más allá de nuestra humanidad, más allá de los escándalos y errores que puedan brotar, pero sí que tenemos la promesa de Cristo de que hay un magisterio que cuando se trata de enseñar la doctrina será guiado por el Espíritu Santo para enseñarnos o en palabra de San Pablo para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategias de hombres. Ahora, él preguntaba, Will Graham preguntaba, él decía, pero de hecho no preguntó, no afirmó, dijo, yo no entiendo esto de tener una fe ciega en el magisterio. No es una fe ciega, sino que es un descanso en la promesa divina de Jesucristo. Cristo prometió que la iglesia iba a ser preservada por él. Ahora, noten lo que voy a decir a continuación. Esta promesa, cuando Cristo dice que ni las puertas del infierno iban a prevalecer contra la iglesia, no se refiere únicamente que la iglesia iba a existir siempre, sino también se refiere a que la doctrina correcta, la doctrina sana, este magisterio instituido por él iba a estar presente para seguir guiando como pastores a las ovejitas del rebaño, a saber, la iglesia. ¿Ok? Entonces, no es que tengamos una fe ciega en los hombres que son pecadores, no es que tengamos una fe ciega en maestros que son también partícipes de la naturaleza caída, no, sino que nos acordamos de aquellas hermosas palabras que emanaron de la boca del verbo de Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, quien ha dicho, ni las puertas del infierno prevalecerán contra ella. No solo la existencia de la iglesia en su permanencia a través de los siglos, sino la doctrina de la iglesia, la fe de la iglesia, la proclamación de la iglesia a través de los siglos. Si aceptamos el paradigma de que solo lo escrito, entonces nos estamos desarmando a nosotros mismos y como dice San Pablo, seremos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estrategias de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por eso es que no podemos desentendernos de este magisterio instituido por Cristo, no podemos desentendernos de todas las cosas que Cristo enseñó y que le pasó de boca a los apóstoles y que los apóstoles también pasaron de boca a sus discípulos y los discípulos de los apóstoles a sus discípulos o en palabras de San Pablo a Timoteo encarga a hombres fieles que sean idóneos también para enseñar a otros. En ese pasaje tenemos cuatro generaciones, la generación de San Pablo, la generación de Timoteo, el joven Timoteo, la generación de los hombres fieles, idóneos y aquellos otros que habrían de enseñar. Cuatro generaciones sin las páginas del Nuevo Testamento pero sí con la guía del Espíritu Santo, sí con la promesa y sí obedientes a los obispos instituidos por los apóstoles. Vamos a ver, no quiero que me vaya a ganar el tiempo. Muy bien, aún tengo todavía algo de tiempo. Bueno, pues miren, yo quiero, son tantas las cosas que quiero decirles así es de que voy a tratar de ser muy selectivo. Un segundito, ok, aquí quiero lanzar una pregunta al aire, ¿no? La pregunta sería la siguiente, ¿creían los apóstoles que sólo lo escrito debía ser recibido como infalible? ¿En verdad? ¿En verdad los apóstoles tenían esta idea de que sólo lo escrito era infalible? Ya hemos visto que no, por obvias razones, porque el Nuevo Testamento no existía. Ahora, algunos dicen que, dicen, es cierto lo que ustedes dicen, que también toda la predicación oral, la enseñanza apostólica oral, también tenía un carácter infalible porque venía de Cristo. Pero ya cuando murieron los apóstoles, después de que esta primera generación apostólica muere, fallece, pasa de la escena, pues ya ahí, el paradigma ya cambia. Entonces ya lo oral, la transmisión oral de Cristo a los apóstoles, que duró varias décadas, entonces la hacemos a un lado y sólo nos quedamos con la parte que sí quedó escrita. Pregunta, ¿y dónde dice eso? ¿Quién te informó a ti que a la muerte de los apóstoles, todos los 50 años de predicación apostólica se tenían que hacer a un lado y solamente limitarse a la parte escrita? ¿De dónde sacas esa información? Porque eso no lo enseña ni Jesús, no lo enseñaron los apóstoles, no lo ha enseñado ni siquiera los discípulos de los apóstoles, que yo sé que no es palabra de Dios, pero sí tenemos los escritos de los discípulos de los apóstoles y ellos no enseñaron eso, ellos no enseñaron que hubo un cambio de paradigma que de repente pasaron de tener de tener magisterio, tradición oral y tener las escrituras a solamente decir que lo escrito es lo único que es infalible, eso no lo enseñaron ellos, pero bueno, ya hemos visto que Cristo y no lo dije, pero Cristo no solamente le dio la autoridad a los apóstoles en general, sino como ustedes saben bien, en Mateo 16, 18, Cristo hace algo muy interesante, es un pasaje que muchos protestantes incluso lo reconocen, dicen que sí suena muy católico, en Mateo 16, verso 18, donde Cristo mismo le dice a el apóstol Pedro, le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos, wow, qué lenguaje tan majestuoso, no, qué lenguaje tan bombástico, no tan elevado, llaves, el reino, sí, porque recuerden que la iglesia es la restauración del reino davídico, Dios cumplió las misericordias hechas a David por medio de la venida del hijo de David, que se sienta en el trono de David, el reino davídico restaurado y este reino tiene unas llaves, es decir, tiene una autoridad y le dijo, yo te daré las llaves del reino de los cielos y lo que ates en la tierra será atado en los cielos y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Esta autoridad reposa sobre un agente personal, sobre un individuo, no sobre papel y tinta, son dos cosas distintas, no estamos aquí diciendo cuál autoridad es superior, no estamos preguntando qué es palabra de Dios porque ya lo sabemos, la Biblia es palabra de Dios y por supuesto que la Biblia es una autoridad que está arriba del magisterio, ese no es el debate de esta tarde, el debate no es cuál autoridad es superior, eso estamos de acuerdo todos, ortodoxos, católicos y protestantes que la palabra de Dios es la autoridad suprema, pero ese no es el debate, la pregunta es, ¿es la sola escritura una doctrina bíblica? ¿esta idea de que solo lo he escrito? ¿en verdad es así? Pues ya estamos viendo que no puedes leer porque no funcionaría el cristianismo. Muy bien, ahora voy a parar acá. Muy bien, parece que ya tenemos allá a Will de regreso y voy a, lo que voy a hacer es que voy a expulsar este cronómetro de 15 minutos y voy a agarrar un cronómetro más pequeño. Vamos a ver, vamos a quitarlo y vamos a jalar el cronómetro más pequeño para nuestras preguntas, ¿no? Un momento. José, el formato aquí sería, yo te lanzo una pregunta, luego tú me lanzas una o yo te lanzo preguntas seguidas, ¿cómo quieres hacerlo? O sea, ¿lanzo yo, luego tú, lo hacemos así? Si gustas, vamos a hacer, tú primero comienzas con tus preguntas y después, y después yo te hago las preguntas. Ok. Ok, nada más déjame jalar el cronómetro, a ver. Muy bien, quiero invitar, aprovechar, mientras estoy aquí con el cronómetro, para aquellos que van llegando, les pido amablemente que le den like, tomen unos segundos, compartan en sus redes sociales, se los voy a agradecer bastante, así es de que, dale like, comparte en tus redes sociales, si eres nuevo, estás cordial y amablemente invitado a suscribirte, haz clic en la campanilla para que recibas todos los avisos y ahora vamos a entrar a la parte de las preguntas y respuestas, primero, Will me estará interrogando a mí, yo estaré en el banquillo de los acusados ahí siendo interrogado y después Will va a contestar las preguntas que yo mismo le estaré haciendo, Will me va a hacer preguntas y yo tengo tres minutos máximo, tengo tres minutos máximo para responder a esa primera pregunta que él me va a estar haciendo, así es de que, primero, vamos a dejar correr y en cuanto comience el cronómetro, bueno, más bien, hazme la pregunta y después dejo correr el cronómetro. Mejor así, claro. Ok, bueno, la primera sería en relación a lo que has comentado antes, me gustaría que, y no es una pregunta trampa, simplemente me interesa saberlo, ¿qué cosas que no fueron escritas tendrían que ser creídas por la Iglesia de Cristo hoy? Así que repito la pregunta, ¿qué cosas que no fueron escritas tendrían que ser creídas por la Iglesia de Cristo hoy en el siglo XX? Esta sería la primera pregunta, José. Muy bien, cada doctrina, cada doctrina cristiana en la que pudieras pensar en este momento, Will, cada doctrina en la que tú puedas pensar y que tú mismo aceptas, aquí ya no me refiero necesariamente a algo distintivo católico, sino doctrinas que tú mismo aceptas como cristiano no católico, como protestante, requiere de interpretación, necesitas saber cuál es el sentido, porque no solamente es la doctrina en el vacío, sino cómo entender, cómo entender el bautismo, cómo entender la cena del Señor, cómo entender la Eucaristía, hay sacramentos, no hay sacramentos, dispensan gracia, no dispensan gracia, de modo que no es de que haya más doctrinas que hay que estarle agregando y agregando y agregando y agregando, sino es el sentido que las mismas escrituras tienen, y para ello es necesario el testimonio de aquellos que reciben estas doctrinas, por decirlo así, los que recibieron ese set, ese paquete, ese paquete, ese depósito doctrinal, son los que nos pueden comunicar el sentido y cuáles son las cosas periféricas en torno a cada una de estas doctrinas, de modo que no es tanto de agregar y agregar otras doctrinas de las cuales la escritura no sabe nada, sino más bien es hablar del sentido y de las cosas periféricas en torno a cada doctrina que tú te puedas imaginar. Ahora, hay algunas cosas que, para poner algunos ejemplos que yo puedo traer a la mesa, por ejemplo, el asunto de las relaciones intratrinitarias que existen entre las tres personas divinas, es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, las procesiones, ¿quién procede de quién? ¿Por qué decimos exactamente que son tres personas pero es un solo Dios? ¿Cuál es la relación del Padre con relación al Hijo y del Espíritu Santo con relación al Hijo? ¿Por qué decimos que el Espíritu Santo procede del Hijo y del Padre y no viceversa? Entonces, ese sería un ejemplo para hablar de algo concreto, las relaciones intratrinitarias entre las tres personas divinas. Otro ejemplo sería el hecho de que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, permaneció célibe durante toda su vida. Esto es algo que se puede inferir, sin embargo, de manera definitiva, nos ha sido atestiguado por la tradición apostólica. Ese sería otro ejemplo. También hay algo más que muchas veces se echa, no se le da la importancia que se le debe dar y me refiero a qué es exactamente lo que compone la escritura. Algunos dicen, oh no, te estás saliendo del tema. No, porque si vamos a hablar de sola escritura, tendríamos que definir a qué nos referimos cuando hablamos de escritura. De hecho, la confesión bautista de Londres en su primer apartado lo tiene bien conectado, lo que es el contenido de la escritura con la sola escritura. Muy bien, siguiente pregunta. ¿O sea, yo vuelvo a lanzar otra pregunta entonces? Sí. Ok, estupendo. Bien, gracias. Ok, número dos, a ver, perdonadme. ¿Cómo reconcilias la infalibilidad del magisterio con el cambio reciente en el catecismo de la Iglesia Católica tocante a la pena de muerte antes de 2017? Es un caso, incluso el Vaticano tuvo que sacar un comunicado al respecto. Antes de 2017, de hecho, el catecismo que yo tengo, la Iglesia Católica acepta expresamente la pena de muerte en casos de extrema gravedad, pero post-2017, gracias a la intervención del Papa Francisco, que sigue en el cargo, ahora la Iglesia a partir de 2017 en su documento oficial, no estoy hablando aquí de un sacerdote herético por ahí raro, estoy hablando del documento magisterial de Roma, ¿cómo reconcilias tú, pues, tu fe en la infalibilidad del magisterio con este cambio que se ha dado? No estamos hablando aquí de un desarrollo, estamos hablando de un cambio de sí o no. Entonces, me gustaría saber, José, ¿cómo reconcilias tú, tu fe en la infalibilidad del magisterio con el cambio de la Iglesia Católica en cuanto a la pena de muerte? Esta es la segunda pregunta. Muy bien, cuando hablamos de que este magisterio tiene el carisma o el don, el regalo que Dios le da a este magisterio de enseñar infaliblemente, nos estamos refiriendo de manera exclusiva cuando hablamos de las doctrinas inamovibles, inalterables que no pueden ser cambiadas, es decir, los dogmas. Cuando hablamos de la doctrina de Cristo, es decir, los dogmas. Y este asunto de la pena de muerte, hablando del ejercicio en el gobierno que se pueda llevar a cabo o no, no es un dogma. O sea, la Iglesia Católica nunca ha dicho o nunca ha definido para nosotros, para todos los fieles, nunca ha definido que la pena de muerte sea un dogma y que debe ser recibido por todos los fieles y el que no lo reciba sea un dogma. anatema. Es decir, no forma parte de la enseñanza positiva de los dogmas cristianos que la Iglesia por medio de su magisterio infalible a través de los siglos ha enseñado. Hay cosas en Iglesias que debemos entender que no todo en la Iglesia es dogma. Tenemos, incluso hay una jerarquía en las doctrinas. También hay disciplinas, también hay juicios prudenciales. Entonces, cuando vemos nosotros que el Papa Francisco con la última edición del Catecismo de la Iglesia Católica se ha manifestado diciendo que en el momento en el que vivimos es inadmisible, simple y sencillamente se trata de un juicio prudencial, un juicio que se entiende que también está respaldado por la sabiduría del pastor de la Iglesia, que en este caso es el Papa, pero no es un cambio de dogma. Aquí el punto principal o la pregunta del millón de dólares es la siguiente. Este cambio que está haciendo el Papa Francisco en cuanto a la pena de muerte es un cambio de dogma? ¿Esto constituye un cambio de dogma? La respuesta es no, porque la pena de muerte no es doctrina positiva, no es un dogma de la Iglesia católica. Por ejemplo, si mañana el Papa Francisco agrega en el catecismo que se va a comenzar a permitir ya de manera regular que hombres casados en el rito latino sean ordenados al sacerdocio, si él quisiera hacer ese cambio es totalmente válido, porque no se trata de un dogma, se trata de una disciplina. Entonces, ese tipo de cambios sí son posibles. La infabilidad es única y exclusivamente con los dogmas definidos. Un dogma definido jamás podrá ser alterado o revocado. Entonces, en eso consiste lo que es el carisma de enseñar infaliblemente. Muy bien. Claro, entonces, si yo tengo un ejemplar de catecismo pre-2017 cuando dice aquí claramente que la pena de muerte es perfectamente legítima, al no ser un asunto dogmático, entonces, este contenido del catecismo sí puede ser cambiado. Esto es básicamente lo que... Bueno, yo voy a ser fiel a lo que tengo que hacer. Entonces, tercera pregunta relacionada con lo que acabas de decir. Bueno, creo que todos los católicos estáis muy preocupados y muy pendientes de lo que está pasando en Alemania, ¿verdad? Yo también, ¿verdad? Yo sé que en cuanto a asuntos de moralidad en este sentido estamos 100% de acuerdo. Defendemos, ¿verdad? De la homosexualidad, la institución divina, pero según lo que tú acabas de decirme, entonces, me surge una gran preocupación. Entonces, mi tercera pregunta es, José, según lo que tú me acabas de decir, ¿verdad? Entonces, es posible que... Yo no creo que se dé en nuestra generación, pero es posible que a lo mejor en 50 años, según la respuesta que me acabas de decir, es posible que nuestros nietos vayan a ver Roma aceptando una nueva ética sexual, hombres casándose con hombres, mujeres con mujeres contando con la bendición del Vaticano. Yo sé que no soy católico, pero según lo que me acabas de decir, que pueden haber estos cambios, o sea, pre-2017, sí a la pena de muerte, post-2017, no a la pena de muerte. José, ¿estás entonces tú diciendo que la iglesia católica sí podría abrir las puertas hacia el matrimonio homosexual? Muy bien, la respuesta es no, porque también cuando hablamos del carisma de enseñar sin error, sin falla, es decir, enseñar infaliblemente, aparte de la doctrina, de los dogmas, también tiene que ver con la moral, tiene que ver con la moral cristiana, y este asunto de las uniones entre personas del mismo sexo, van directamente contra un dogma, es decir, contra un sacramento, de hecho, es un sacramento, y me refiero al sacramento del matrimonio, el cual está bien establecido en la revelación divina, tanto antiguo como Nuevo Testamento, que debe ser entre un hombre y una mujer, de modo que en este caso que traes a la mesa, la respuesta es distinta, porque sí se trata de la moral cristiana, entonces la respuesta es un tajante no, ni el Papa que viene, ni el, no hay Papa sobre la faz de la tierra que pueda alterar lo que es la doctrina católica sobre la sexualidad humana, porque está completamente ligada a la moral cristiana, y particularmente al sacramento del matrimonio, el cual establece que es entre un hombre y una mujer en todo el sentido de la palabra, partiendo, obviamente, desde la anatomía, la biología, tiene que ser verdaderamente un hombre, verdaderamente una mujer, y eso no puede cambiarlo, no hay Papa sobre la faz de la tierra que pueda alterar esto, porque sí es parte de la moral. Cuando hablamos de que se ejerce una enseñanza infalible, es exclusivamente para los dogmas y para la moral, no para las disciplinas o para cuestiones a nivel social o económico, político, sí tenemos nuestra doctrina, pero no son dogmas, no es doctrina cristiana en el sentido positivo, ¿no? Esa sería mi respuesta. Ok, gracias. Entonces, la cuarta cosa sería, de nuevo, relacionada con lo que estás diciendo, me resulta muy interesante todo lo que estás comentando, entonces, segunda respuesta, pena de muerte no es un dogma, respuesta tres, el matrimonio, sí, ¿verdad? Tiene que ver con la moralidad. Entonces, mi pregunta número cuatro sería, ¿por qué la pena de muerte no es un asunto de moralidad, ya que, en el catecismo, se subsume bajo, ¿verdad? La cuestión de la justicia, que sí es una categoría de moral. Entonces, mi pregunta número cuatro sería, ¿por qué la pena de muerte no es, entonces, un asunto de moralidad católica? Muy bien, en cuanto a la pena de muerte, cuando yo dije que no es una doctrina positiva, me refiero, la iglesia no obliga al cristiano bajo pena de excomunión o bajo la pena de ser excomulgado, a que crea que los gobiernos pueden castigar a las personas que cometan crímenes graves con esta pena máxima, ¿no? Que sería la pena de muerte. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, si tú dices, es que yo no creo que el gobierno tenga esa autoridad para castigar a ciertos criminales con esta pena. Entonces, tú no estás incurriendo, no estás pecando, no estás yendo en contra de la moral cristiana. Ahora, si tienes una convicción distinta, si tú dices, no, creo que tenemos bases en el Antiguo Testamento, la paga el pecado es la muerte, el alma que pecare esa morirá, y vemos que en las leyes de los gobiernos del pueblo de Israel se admitía la pena de muerte, incluso Dios en ciertos pasajes lo permite, ¿no? Ok, eso es algo que tú puedes creer sin pecar tampoco, no estás yendo en contra de la moral. Lo que se ha establecido en esta última edición del catecismo es que, dado los avances en los sistemas penitenciarios, es inadmisible que los gobiernos estén ejecutando o dando la pena de muerte a ciertos criminales. Entonces, es a lo que me referí cuando dije que es un asunto prudencial, es la jurisprudencia, cómo ejecutar, cómo llevar a cabo la ley. Pero repito, no es algo que si tú dices no, es que yo creo diferente, no es algo que estés obligado a creerlo. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Ok, ok. Ya. Ok, finalmente, número cinco, aquí estoy ya volviendo a la primera pregunta y de nuevo, gracias por las respuestas que es todo muy interesante. En la primera pregunta te pregunté qué cosas que no fueron escritas tendrían, tendrían que ser creídas por la Iglesia de hoy. Me respondiste hablando del celibato de Jesús y en efecto, ¿no? Es verdad, no sale en la palabra de Dios que Jesús fuera célibe, pero sabemos, bueno, Clemente de Alejandría en Stromata, libro tres, capítulo seis, alude a que Cristo era célibe, que nació por el ciento cincuenta, un contemporáneo tertuliano en su obra de monogamia, también en capítulos tres y cinco, habla de Jesús como célibe y lo dan por centavo, o sea, no hubo ninguna disputa ahí, pero claro, la pregunta mía fue qué cosas tendrían, tendrían que ser creídas en asuntos científicos, porque claro, si una persona no cree en el celibato de Jesús, claro, no es que esta persona pierda su salvación, pero yo estoy preguntándote por cuestiones que no están en la Biblia, porque también hablaste de las relaciones intratrinitarias, pero claro, sacamos deducciones dogmáticas a partir de lo que dice el texto bíblico sobre las relaciones intratrinitarias, que sí son enseñanzas bíblicas, entonces de nuevo, mi pregunta sería, ¿qué cosas tendrían, tendrían que ser, no solamente cosas periféricas, cosas que son del esencia de la fe, que yo necesitaría creer que no puedo encontrar en la Sagrada Escritura? Esta sería ya mi última pregunta. Sí, es que las tres cosas que yo señalé no son periféricas, son cosas centrales y esenciales para la doctrina. El misterio más grande de todos los misterios es precisamente el misterio de la Santísima Trinidad, que ha sido negado por diferentes personas convirtiéndose en herejes, y es cierto, salieron de las filas de los obispos, algunas veces eran sacerdotes, uno de los más famosos pues fue Arrio, salió de las filas del clero, de las filas de los líderes en la iglesia, pero como lo dije al principio, todas las herejías salen precisamente de la iglesia, como dice San Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Entonces, la Trinidad yo creo que es algo que no podemos decir que es algo periférico, verdaderamente es el misterio más grande de todos los misterios, la Santísima Trinidad. Entonces, el problema con Arrio fue precisamente un problema de que no entendía las relaciones que existían entre el Padre y el Hijo y por extensión también con el Espíritu Santo. El tercer ejemplo que yo mencioné que no lo mencionaste tú pero sí es algo que yo dije tiene que ver con la Biblia. Por ejemplo, el dogma de la sola escritura presupone que ya hay una escritura ya preestablecida, presupone que ya se conoce cuál es esa escritura, es lo que conocemos como el canon de la Sagrada Escritura y no es algo que sea un tema diferente porque la confesión bautista, la segunda confesión bautista de Londres de 1689 lo trata en el mismo apartado. De hecho, está hablando de lo que es el contenido de la escritura y en el siguiente numeral comienza a hablar del principio de la sola escritura. Entonces, un cristiano debe recibir necesariamente, obligatoriamente lo que es el canon de la Sagrada Escritura que es exactamente de dónde a dónde es la Biblia. Por ejemplo, tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento pero ¿quién te dijo que son 27? ¿Dónde dice? ¿Me puedes mostrar en qué parte de la Escritura dice? Por ejemplo, sabemos que son 12 apóstoles pero ¿quién te dijo que eran 12? Pues claro, hay una lista y sí están en los evangelios. Bueno, ¿y quién te dijo la lista de los libros del Nuevo Testamento? No, pues no, no está en la Biblia. ¿Quién te lo dijo? Obviamente ha sido confirmado por la tradición de los apóstoles y después fue ratificado por el magisterio de la iglesia. Entonces, todo cristiano está obligado a recibir los libros canónicos, todo cristiano está obligado a recibir el dogma de la Santísima Trinidad y también Jesús siendo célibre durante toda su vida no es algo periférico, es algo central, tiene que ver con la persona más importante, tiene que ver con Jesucristo mismo. No son minucia, son parte esencial, son de hecho parte del corazón, del corazón de la fe cristiana. Muy bien, pues ahora vamos a regresar al cronómetro y voy a comenzar con la primera pregunta. muy bien. Will, tú ¿a dónde dirigirías a una persona que quiere ser protestante y esta persona quiere estar bien alineado? ¿Quieres saber qué magisterio va a recibir? ¿Qué confesión va a recibir? ¿Y por qué? Aquí dejo correr el tiempo. Sí, bueno, ¿a cuál iglesia enviaría yo, no? Una persona interesada en aprender sobre el protestantismo, he entendido bien, ¿verdad? Sí, o sea, que alguien diga soy pagano, soy ateo y quiero estar en el lugar correcto. Ok, sí, yo la enviaría, no, espero no ofenderte, pero la enviaría a una iglesia no evangélica, una iglesia que predique el evangelio apostólico, aleluya, Cristo crucificado, Cristo resucitado por amor a los pecadores, todos aquellos que creen en él, aleluya, arrepintiéndose del pecado serán salvados eternamente. Así que como evangélico, lo que a mí más me inquieta es la predicación del evangelio apostólico y que Pablo nos define muy claramente en 1 Corintios 5 y 3 en adelante, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, fue sepultado, resucitó, apareció, a cefas, los 12 a más de 500 hermanos a la vez. Entonces yo voy a, no me preocupa que esté en mi iglesia local, pero sí voy a enviarle a una iglesia que anuncie el evangelio de Solus Christus. Jesucristo es el único mediador entre Dios y los pecadores. Entonces, ya está. Entonces, esto pasa mucho conmigo en las redes, como te darás cuenta, tú también, aquí cuentas con casi 70 mil seguidores, la gente me escribe todas las semanas, pastor Will, conocerás una iglesia en tal ciudad, y entonces, estudio un poco, intento enterarme, decir una iglesia evangélica, bíblica, fiel por ahí, y pues envío a aquella persona a esa iglesia. Puede ser de corte luterana, presbiteriana, reformada, bautista, de los hermanos, con gracia en la vista, eso no me importa. Lo que me importa es la pureza del evangelio apostólico, porque en otros asuntos que no son de la esencia de la fe, podemos tener nuestras discrepancias, por ejemplo, como comenté ayer en la predicación de nuestra iglesia local, uno puede ser amilenial, y sé que estás aquí de acuerdo conmigo, porque la iglesia católica es una iglesia amilenial, pero también hay postmileniales, tanto dispensacionalistas como históricos, hay postmileniales también, y claro, son asuntos que ya no son de la esencia de la fe, por tanto, mi preocupación es, esta iglesia está anunciando fielmente el evangelio apostólico, porque para nosotros los evangélicos no creemos, claro, en la sucesión apostólica, nosotros creemos más bien en una sucesión doctrinal, lo que nosotros buscamos es doctrina apostólica detrás del púlpito, y desde luego la primera marca según nosotros es la fiel predicación del evangelio, entonces ahí está mi preocupación central, el evangelio, con tal de que esa iglesia esté predicando el evangelio fielmente, yo lo envío ahí independientemente de la etiqueta de nombre nacional que tenga, esta sería mi respuesta. Muy bien, bueno, mi segunda pregunta escuchando, escuchando tu respuesta, pues, la voy a conectar porque siento en toda honestidad, siento que no respondiste mi pregunta, así que voy a tratar de hacer una extensión a mi pregunta para tratar de encauzar el objetivo de mi pregunta. Aquí, en el año 2022, ¿cuál sería la confesión? ¿Cuál sería el magisterio? Porque al principio tú sí aceptabas que hay un magisterio y que sí debe haber una enseñanza oficial. ¿Qué denominación del protestantismo tiene esa enseñanza que viene de Cristo y que viene de los apóstoles y que no está adulterada? ¿Y cuál es, cómo se llama? Porque nomás dijiste un grupo que predica el evangelio histórico, pero no señalaste, ¿no? Porque hay muchos grupos y diferentes grupos reclaman para sí que están haciendo esto que tú pides, que predican un evangelio histórico. Pero, en concreto, si alguien dice dame el nombre del nombre, tú dices que no te importan las etiquetas, pero sí es importante, ¿no? De otro modo se estaría yendo a un relativismo, ¿no? Donde puede haber diferentes opciones. ¿O cómo responderías a esto? Aquí dejo correr el tiempo. Ya, bueno, no sería relativismo, relativismo sería dile, bueno, puedes acercarte a, bueno, a los musulmanes, acércate a un templo budista, acércate a un grupo agnóstico, ateo por ahí. No, no es el relativismo. Yo estoy dando primacía al evangelio apostólico. Ahora, todos los protestantes creemos en sola escritura. El tema es que, claro, hemos estado defendiendo hoy el principio de autoridad, la Biblia es la suprema, no va de fe y conducta. La pregunta ahora nos está sacando, ¿no?, del asunto de la autoridad. Estamos entrando ahora en la esfera de la interpretación. Ahora, sí es verdad que hay muchas denominaciones evangélicas diferentes y podemos hablar, de hecho, otro día sobre cómo interpretar las sagradas escrituras. De hecho, si alguien tiene interés online, tengo más de 10 horas de enseñanza en el Campus 415 de cómo interpretamos los protestantes de la Biblia y ofrezco, ¿no?, pautas sobrias para interpretar la palabra. Ahora, sí, hay una pizza, ¿verdad? La pizza se puede cortar de muchas formas diferentes, pero que una pizza esté cortada de una manera u otra no niega la existencia de la pizza. Por tanto, me estás preguntando qué denominación es, tiene que ser una denominación en concreto, y yo no acepto aquí esta presuposición de tu pregunta. Yo entiendo que todas las iglesias evangélicas que están anunciando fielmente el evangelio apostólico son iglesias dignas, ¿no?, de recibir nuevos miembros y, por tanto, no tengo ningún problema. Siempre y cuando la iglesia predique a Cristo, el único mediador entre Dios y los pecadores, siempre y cuando esta iglesia anuncie el evangelio apostólico, no tengo ningún problema. Así que yo no tengo el interés, yo veo que por tu parte mejor estás queriendo que yo te diga tiene que estar con este grupo, el grupo bautista reformado, el grupo arminiano, el grupo, yo no tengo, yo no siento esta presión, me conformo con la predicación fiel del evangelio, y con el paso del tiempo lo que va a pasar con aquel creyente es que entrará en esa iglesia, va a recibir palabra de Dios, irá creciendo en su conocimiento de la palabra del Señor y va a pasar con él o con ella lo que ha pasado con millones de evangélicos. Empiezan en una iglesia y después de unos cuantos años tienen nuevas convicciones en el corazón con el paso del tiempo y luego se juntan una denominación más afín a sus convicciones personales. Por ejemplo, en mi caso personal creo que es conocido, yo empecé en el movimiento pentecostal y luego a través del estudio de la palabra de Dios llegué a convicciones calvinistas en cuanto a soteriología. Por tanto, yo no tengo ningún problema con que un pagano asista a una iglesia evangélica, siempre y cuando predique el verdadero evangelio porque sé que va a recibir alimento y después de un periodo de tiempo ahí, con el paso de los años, irá creciendo y podrá tomar su propia decisión. Así que no tengo interés en exaltar una denominación por encima de otra. Me conformo con el glorioso evangelio todo suficiente para salvar. Amén. Ok, bueno, solo para aclarar, no se está cambiando el tema porque tú en tu introducción dijiste y citaste la confesión bautista de Londres que la escritura es el supremo juez cuando se trata de interpretar. Entonces, no entiendo por qué dices que estamos cambiando el tema y dijiste que si quieres podemos hacer otro programa sobre interpretación cuando en tu misma introducción en tu propia definición estás diciendo que la escritura es el supremo juez para interpretar. No se está cambiando el tema. Ahora, ¿por qué hablamos de magisterio? Porque esa es la posición que yo estoy defendiendo. Hay un magisterio, está la escritura y está la tradición solo para aclarar que no estoy desviando el tema y si es importante que la audiencia entienda que no se está cambiando el tema. Estamos en el mismo tema todavía. Muy bien, pues vamos a continuar con la siguiente pregunta. Will, ¿en qué parte de la Sagrada Escritura se enseña el principio de que únicamente la escritura es la autoridad infalible para los cristianos? Bueno, el texto que usé para arrancar hoy mi ponencia vimos claramente que Pedro coloca la autoridad de la Sagrada Escritura por encima de la tradición oral y también por encima de la autoridad magisterial. Entonces, Escuna de Pedro 1 del 10 al 21 y también desde luego ya que la Escritura es del Espíritu Santo como Pedro mismo nos explica pues ya que es obra del Espíritu es dada por el Espíritu Santo pues la Escritura es infalible y ya que es el único libro que el Espíritu Santo ha inspirado no ha inspirado el catacismo de la Iglesia Católica etcétera ya que únicamente inspirado el texto sagrado ese es el libro que es la suprema autoridad de fe y conducta porque claro a fin y cabo las palabras de la Biblia son palabras de Dios ahora no estoy diciendo que la Biblia sea Dios pero sí las palabras de Dios están investidas de toda su autoridad y pongo un ejemplo si yo doy una orden a mi hija y me desobedece está desobedeciendo mis palabras pero también me está desobedeciendo a mí que hay un vínculo bien estrecho entre mi persona y mis palabras por tanto ya que la Biblia es la palabra de Dios inspirada por el Espíritu Santo como Pedro nos explicó hay es uno de Pedro 1 10 a 21 y Pedro no aplica ¿verdad? esta obra de inspiración a la tradición oral no la aplica al magisterio y luego ¿verdad? hay otros ejemplos en la Biblia pero me quedo con el texto original que es un pasaje más que claro que nos enseña que la Biblia está por encima de cualquier otra autoridad ya que este parte del Espíritu Santo pues es nuestra suprema norma de fe y conducta así que la respuesta es una de Pedro 1 del 10 al 21 bueno ahí se habla de la inspiración ¿no? y si estamos de acuerdo que la Biblia es inspirada por Dios y si es la suprema pero ninguna parte dice no habla de inspiración no es verdad que inspiración solamente sale una vez en el Nuevo Testamento Pedro no lo utiliza el verbo que utiliza para inspirar es llevar está hablando de los hombres que el Espíritu Santo los llevó los dirigió pero ahí no habla de inspirar en el griego no no usa la palabra es cierto teonustos no la usa no usa esa palabra inspiración teonustos pero en todas las teologías sistemáticas que tengo protestantes utilizan el mismo pasaje de Pedro para hablar de inspiración cuando dice que los hombres movidos por el Espíritu de Dios ok y si estamos de acuerdo es la suprema autoridad y es inspirada divinamente pero ahí no dice puedes leer algo en un libro en un libro de teologismática pero sola escritura entonces nosotros leemos los libros de teologismática verdad a partir de sola escritura entonces si una teologismática te dice que un hombre fue inspirado por Dios está equivocando si verdad porque inspiración se aplica únicamente al texto a las palabras cuando Pablo utiliza la palabra él habla de inspiración de la escritura no de los escritores verdad entonces tenemos que hacer esta distinción bueno el tiempo se acabó muy bien deja regreso aquí el reloj porque ahorita se me andaba pasando ok bueno vamos entonces con la siguiente pregunta muy bien al principio en tu introducción me corrige si no entendí bien como que yo noté que si estabas aceptando que al menos en la era apostólica había un magisterio con la autoridad de Cristo para enseñar y también estabas aceptando que es cierto que en la era apostólica estaba la palabra de Dios oral que se iba transmitiendo cuando dejó de ser válido el magisterio uno solo no me refiero a mucho sino uno solo un solo magisterio y la tradición apostólica o la palabra de Dios oral transmitida oralmente en que momento de la historia cambió y solamente cambió de hacer solo lo escrito solo lo escrito voy a dejarlo correr a lo mejor aquí hay un mal entendido de lo que es el principio de sola escritura sola escritura no enseña que lo único que hay lo único que importa es yo creo que he sido clara en este punto sola escritura significa que la Biblia es la suprema suprema no la de conducta por tanto como he dicho la tradición oral aleluya por ella magisterio es decir los maestros los pastores de la iglesia bendito sea Dios por ellos lo que yo no digo yo sé que hay algunos radicales que abrazan lo que llamamos nuda escritura y ellos dicen radicalmente así que lo único que importa es la Biblia nada más que la Biblia es cierto pero esta no es la perspectiva de la reforma magisterial nosotros abrazamos solo la escritura dando a entender que por encima de la tradición oral y por encima del magisterio está la santa palabra de Dios entonces desde luego yo sé que la pregunta tuya viene cargada de una presuposición pero esta presuposición no la acepto yo entiendo que sí hubo una tradición oral que fue perfectamente legítima para aquellos que vivían en el primer siglo por ejemplo Pablo como comenté en mi refutación a tu aportación Pablo en segundo de Timoteo dice en repetidas ocasiones y decirte creo que tres o cuatro ejemplos donde Timoteo tiene que aprender de su ejemplo y así es pero claro Timoteo vivía en el primer siglo tristemente yo no conozco al apóstol Pablo yo no tengo su número de whatsapp yo no puedo ponerme en contacto con él él es claro Timoteo desde luego cuando Pablo dice Timoteo quiero que sigas mi ejemplo mi conducta pues desde luego este mandamiento tenía que ver con Timoteo él vivía en el primer siglo así que la tradición oral era vigente para Timoteo en aquel caso pero claro lo que yo no puedo hacer ahora en el siglo 21 es fijarme en la conducta de Pablo el único acceso que yo tengo a Pablo es a través de la escritura y de nuevo veo la sabiduría de Dios en darnos un libro objetivo porque el libro en blanco y negro nos enseña y nos libera de distorsiones en la tradición oral y de hecho cuando vemos el antiguo pacto Dios se encargó de que una copia de la ley estuviera colocada en el arca del pacto ya Dios enseñándonos el principio de canonicidad de escritura de sola escritura de hecho en el centro de la adoración de Israel entonces claro la tradición oral ¿cómo vamos nosotros a aplicar la tradición oral por ejemplo el caso del segundo de Timoteo ¿cómo vamos a aplicar estos principios a un creyente del siglo 21? es absolutamente imposible porque nosotros ya vivimos a dos mil años de distancia entonces por esta razón Dios se encargó providencialmente de poner por escrito aquellas tradiciones orales que realmente quería que este pueblo oiese muy bien y por último mi quinta pregunta que está conectada con esta última bueno esto que dices que la tradición apostólica la palabra de Dios oral solamente era para el primer siglo que porque ahorita nosotros en el siglo 21 no tendríamos acceso ¿en qué te basas para hacer esa afirmación de que solamente era para el primer siglo? citabas a Timoteo pero y dices que solamente es para Timoteo pero no porque San Pablo le dijo que Timoteo le enseñara a hombres fieles e idóneos para enseñarle también a otros y yo mencionaba en mi introducción que ahí vemos cuatro generaciones San Pablo Timoteo los hombres fieles e idóneos y también los otros a los que iban a enseñar esa es la sucesión apostólica en la cual todavía creemos hasta el día de hoy entonces tú dices que eso solamente sería para el siglo primero entonces la pregunta concreta es la siguiente ¿en qué te basas para afirmar que solo es para el siglo primero y que después del siglo primero el paradigma o la forma de enseñar a los fieles iba a cambiar de magisterio tradición y escritura a solamente lo escrito o sea ¿en qué te basas para hacer esa esa afirmación? y aquí dejo correr el reloj bueno son unos ruta difícil me voy a poner la gorra y tengo que decir a todos que fue José Plasencia el que me me inspiró no en el sentido bíblico para ponerme la boina como dicen ahí en México yo quería que México ganara mundial estaba orando por Guillermo Ochoa pero bueno qué triste ok yo creo que puramente a nivel lógico si Timoteo tuviese dos mil años él podría desde luego enseñarnos sobre la conducta de Pablo pero Pablo lo que hace a partir de capítulo 3 en adelante él dice a Timoteo muy bien lo que tiene que enseñar a los hombres en efecto tiene que enseñar la doctrina que aprendió de Pablo y te cito ya que tiene la Biblia a mano según Timoteo justo después de él exhortar en cuanto a su conducta en cuanto a sus instituciones dice a Timoteo que tienes que basarte en la sola escritura y luego dice perdón estoy imprimiendo a Timoteo aquí es que Timoteo saltando ahora capítulo 4 que no hay divisiones de capítulo verdad en original dice a Timoteo te encarezco delante de Dios del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarcuje reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oírse amontonarán maestros conforme a sus propias lujurias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas yo creo que está ahí bastante claro que sí ciertamente Pablo hasta cierto punto en sus días puede dejar este legado de una tradición oral a Timoteo desde luego que sí y luego Timoteo puede pasar ciertos principios que aprendí de Pablo a la siguiente generación pero tarde o temprano la cadena se corrompe la cadena se va y eso simplemente es una observación histórica pero claro lo que Pablo realmente tiene interés es que sea la palabra predicada y por esta razón Pablo cuando contrasta la tradición oral con la escritura en ningún momento dice que la tradición oral es inspirada por Dios ahí sí estamos con ceocnustos que antes comentamos un segundo de Pedro pero sí la escritura es ceocnustos entonces entiendo que sí Timoteo ya que conocía a Pablo según la carne tenía que aprender su ejemplo como yo como pastor quiero ser un buen ejemplo para mis feligreses pero tristemente después de mi muerte pocos van a acordarse de mí a lo mejor mis hijas mis nietos pero luego en tres generaciones se van a olvidar de mí por tanto si algo no está escrito en blanco y negro si Dios no providencialmente si no nos da un libro pues no vamos a poder conocer estas conductas de Pablo porque claro la iglesia católica que podéis vosotros enseñarnos sobre las costumbres de Pablo la conducta de Pablo que podéis enseñarnos vosotros que nosotros como evangélicos no encontramos en la propia Biblia ¿no? ¿cuáles son estas conductas de Pablo que nosotros desconocemos por no aceptar la tradición orada? sí son muchas cada doctrina ¿no? el sentido de cada doctrina muchas cosas periféricas que tienen que ver con cada doctrina es lo que nos ha llegado por la sucesión apostólica lo que tú decías es cierto los hombres se pueden corromper la diferencia es que Jesús prometió que él estaría con ellos nótese que no dijo con algo impersonal sino dijo aquí estoy con vosotros vosotros se refiere a un agente personal estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo y por eso creemos que a pesar de que la naturaleza humana es caída y los hombres se corrompen pero también le creemos a Jesús que él iba a estar con sus apóstoles y los sucesores todos los días aún hasta el fin del mundo bueno sí, sí, adelante siempre y claro siempre iba a estar con ellos desde luego siempre y cuando predicasen conforme a la verdadera doctrina ¿no? ahí está el punto porque claro decir que Dios siempre está contigo por tanto siempre llevas la razón no es así Cristo está con ellos dando por sentado ¿no? que la iglesia de Dios es la columna y baluarte de la verdad así que siempre y cuando aquellos predicadores se mantengan fieles a la doctrina de Cristo desde luego él apoya él respalda amén pero como Pablo exhortó a los obispos de Mileto que ciertos lobos iban a levantarse entre ellos ¿y qué vamos a decir? ¿que Cristo estaba con los lobos? para nada entonces sí Cristo está con aquellos que predican la verdadera doctrina el verdadero evangelio así que hasta ahí sí si estamos dando por sentado ¿verdad? el hecho de la verdad estoy de acuerdo con esta declaración sí sí solo que recuerda que esto sucede dentro de la iglesia no fuera de la iglesia porque el magisterio está dentro de la iglesia y sí hay que lidiar con lobos con herejías con errores con corrupciones pero dentro de la iglesia no fuera no fuera de la iglesia hay unas preguntas aquí que vienen de la audiencia la primera que yo tengo aquí dice que es para José dice ¿qué pasa si el magisterio se contradice a lo largo de la historia? ¿ha ocurrido? prueba esto que el magisterio no es infalible bueno se relaciona con una una de las preguntas que hacía Will ¿verdad? la respuesta es eso si Cristo no hubiera prometido que estaría con su iglesia guiándola por el Espíritu Santo pues sí tendríamos que aceptar como decía Will que los hombres se corrompen y que tarde que temprano se iban a infiltrar falsas enseñanzas pero la razón por la que no ha sucedido y creemos que nunca va a suceder cuando se trata de enseñar doctrina o moral cristiana es porque Cristo lo prometió entonces hasta el día de hoy no ha sucedido y no tenemos razón para dudar de la promesa de Cristo ¿no? así es de que eso sería entonces tú dirías entonces que no hubo ninguna contradicción en el magisterio en los días del gran cismo occidental de 1378 a 1417 cuando tres papas rivales se excomulgaron entre sí solo para ser depuestos por el concilio de Constanza cuyos decretos fueron anulados por el mismo papa que éste designó entonces estás diciendo aquí públicamente entonces que el magisterio de la iglesia nunca no ha habido jamás jamás una contradicción en el magisterio de la iglesia ¿eso es lo que estás diciendo? en dogma y moral sí es lo que estoy diciendo a lo que tú apelas tiene que ver con lo que se conoce en la tradición de la iglesia como los antipapas ¿qué es un antipapa? algunos se imaginan que es como un anticristo ¿no? pero no un antipapa es una persona que afirma ser el papa pero que hay un problema en su en el proceso que no fue legal por ejemplo lo que tú mencionas de otros papas que hubo un tiempo donde hubo tres papas era porque reyes en determinados reinos cristianos ellos tenían a sus ellos proponían a cierto hombre para que fuera el papa de hecho ese argumento no es contrario no es contrario al oficio del papa al contrario lo fortalece porque si tú analizas estos reyes lo que querían se estaban desviviendo estaban haciendo hasta lo imposible por medio de teólogos para hacer su caso porque ellos no negaban el oficio del papa ellos simplemente decían este no es el papa el papa es este entonces todos estaban luchando por uno un objetivo no deshacerse del papa sino sino ver quién era el sucesor legítimo de san pedro entonces pero eso no es un dogma es simplemente hay reyes de reinos cristianos que por algunos intereses querían tener al hombre que ellos les caía bien o que ellos tenían ciertos intereses lo querían tener como sucesor entonces es interesante había desacuerdos ahí entre ellos pero ninguno negó el oficio petrino al contrario todos se esmeraron por preservar a la persona que ellos querían en la silla de pedro en el oficio petrino ahora si me tengo entendido el oficio petrino según el catacismo iglesia católica si es un dogma y de hecho excomularon a los tres el concilio quita a todos los papas verdad y luego instituye a otro que luego se deshace del concilio entonces yo creo que si estamos ahí en la esfera de la digo yo del dogma yo creo que el papado es uno de los dogmas católicos más sobresalientes oh no 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 eso no está en duda de hecho eso no es lo que me están preguntando el oficio petrino por supuesto que por dogma lo debemos recibir pero ese no es el punto aquí el punto está que había antipapas había personas que estaban reclamando ser el papa y que no eran papas válidos esos son los antipapas pero no estamos hablando de que se definió un dogma no sé en el año 850 se definió un dogma y después vino otro papa y quitó el dogma y puso otro diferente eso sí sería una contradicción y es lo que me están preguntando eso sería una contradicción ¿y cómo pudo el concilio entonces deponer al papa legítimo? bueno porque cuando tú revisas y te das cuenta que este hombre está reclamando ser el papa porque el rey de Francia lo está poniendo entonces obviamente el rey de Francia no tiene la facultad no tiene el poder la potestad de elegir quien va a ser el sucesor de San Pedro o sea es muy sencillo se hace una investigación pero ahí no estamos tocando el dogma la silla de San Pedro el oficio petrino sí es un dogma pero eso no es lo que está en cuestión si es dogma o si no es dogma lo que está en cuestión es quién tiene el derecho a sentarse en la silla de Pedro ese es el punto y ahí entra lo que tú decías que es cierto es histórico pero no es el único caso ha habido antes y después ha habido otros antipapas personas que de alguna manera reclamaban ser el papa se hace la revisión y salieron que no no fueron no fueron escogidos legítimamente entonces no habría sido más correcto entonces para el concilio en vez de deponer a los tres papas no habría sido más correcto en vez de deponer a los tres en vez de tomar un concilio para luego elegir a un nuevo papa no habría sido más correcto según la enseñanza católica en vez de deponer a los tres deponer a los dos antipapas porque entonces depusieron a los tres sí todo tiene que ver con la investigación que se hace por ejemplo en veces que hay dos mujeres o incluso puede ser hasta más de dos mujeres reclamando ser la esposa legítima de un varón que se hace se hace una investigación entonces aunque tengas a dos mujeres o tres mujeres reclamando ser la esposa y que se ha sucedido no solo en las en las telenovelas se ha sucedido casos donde diferentes mujeres reclaman ser la esposa legítima sobre todo a la hora de cobrar la herencia a la hora de que muere el hombre y pues tú sabes y están luchando y tienen sus defensores y tienen sus abogados y dicen no es que yo soy la esposa legítima entonces hace una investigación si las tres son ilegítimas lo siento señoras pero no podemos respetar su derecho a ser la esposa de este hombre porque no no es legítimo el caso que ustedes presentan entonces por eso todo tiene que ver con los resultados de una investigación ok ahora hay una que si es para ti Will dice para Will esta viene de nuestro querido amigo de Rincón Apologético Santiago Alarcón y él hace la siguiente pregunta dice ¿cómo haces para predicar fielmente la palabra de Dios sin presuponer una interpretación ya correcta y quién dice cuál es la interpretación correcta sino una autoridad o sea en estas palabras cómo sabes que lo que estás predicando es lo correcto y cómo le haces para saber que es eso correcto la analogía de la fe la analogía de la fe interpretamos la escritura a partir de la escritura verdad y gracias a Dios también nosotros no descartamos la historia de la iglesia nosotros como protestantes abrazamos con gratitud el credo apostólico credo niceno que fue ratificado en Constantinopla el credo de Calcedonia así que nosotros interpretamos verdad las escrituras dentro dentro de esta analogía de la fe donde están las verdades axiomáticas de las fe resumidas a través del filtro de las solas de la reforma sola escritura sola gracia sola sola fide y sola idea gloria así que interpretamos la biblia según la analogía de la fe ok la escritura interpreta la escritura y en este punto perdón perdón que interrumpa solo que aquí no dice cómo interpreta sino cómo dice cómo haces para predicar fielmente la palabra de Dios sin presuponer una interpretación correcta y luego aquí agrega dice y quién dice o sea quién te dice cuál es la interpretación correcta o sea qué autoridad fuera de ti te lo confirma bueno Santiago si no si no presupongo una interpretación correcta qué pinto en el púlpito no voy a predicar si yo subo al púlpito es porque tengo la plena convicción de que lo que voy a decir es verdad según la analogía de la escritura así que desde luego antes de yo predicar tengo que presuponer necesariamente la veracidad de lo que voy a decir de otra manera sería un mentiroso un engañador un estafador un falso profeta así que siempre tengo que presuponer la veracidad de mi interpretación antes de subir al púlpito y la segunda cuál era la segunda pregunta si tiene que ver con cuál es la autoridad afuera de ti que te confirma que esta esta predicación es la correcta y no la de y no la de otro tipo de denominación bueno hay autoridades y hay la autoridad cierto o sea que yo reconozco gloria a Dios historia de la iglesia estoy muy agradecido por los diferentes discredos y luego las confesiones que se han redactado son bien útiles son documentos sencillos que nos ayudan a navegar en el mar complejo de la escritura pero sobre todo la autoridad de autoridades entonces si yo estoy predicando de un texto ahora como soy protestante creo en la perspicuidad de la Biblia la claridad de la Biblia no es que toda la Biblia sea vamos fácil de entender porque luego hay libros como Levítico madre ni Levítico quien quiere leer Levítico en Navidad Levítico Levítico me dejas el cerebro paralítico pero tenemos que decir que a grandes rasgos la Biblia es un libro el eje central es fácil de seguir Dios enviado a su hijo con el fin de que esté de su vida en la cruz por los pecadores resucite al tercer día y ahora por medio de la fe en el arrepentimiento podemos ser salvados eternamente así que el eje central de hecho de la Biblia es tan fácil de entender que hasta un niño cuatro años puede entenderlo por tanto hay autoridades hay autoridades aprendo de los credos de la iglesia las confesiones de la iglesia porque ahí está el quinto mandamiento honorarás a tu padre y a tu madre doy gracias a Dios por las autoridades porque ellos también han tenido el espíritu ¿verdad? los predicadores que predicaban la palabra de Dios en el 16 17, 18 incluso antes eran hombres que fueron usados por el espíritu para bendecir a la iglesia espero que el espíritu santo me use a mí para bendecir en la iglesia mi generación y a lo mejor eso está en mi muerte hermanos podrán leer mis sermones descargar mis vídeos y sacar provecho ¿cierto? entonces ¿cuál es la autoridad fuera de mí? hay autoridades ¿verdad? pastores que a lo mejor han invertido tiempo en mí hombres piadosos mujeres de oración credos confesiones pero la autoridad de autoridades la suprema autoridad es la escritura y por eso no abrazo con fe sola escritura es la suprema la suprema norma de fe y un saludo un saludo para Santiago y queremos que vuelva al redil protestante cuanto antes Santiago vuélvete vuélvete ya bueno volviendo a este tema sí pero lo que tú dices significa que estas autoridades que están afuera de ti y de quienes tú recibes la enseñanza te pueden excomulgar la iglesia local sí me puede excomulgar Mateo 18 las llaves ¿verdad? la iglesia tiene poder para atar y desatar así que sí en un caso de disciplina la iglesia local tiene autoridad para excomulgar a sus miembros impenitentes en efecto la iglesia local tiene autoridad para excomulgar a sus miembros sí ajá te refieres en este caso a la iglesia digamos cualquier iglesia bautista reformada ¿correcto? cualquier iglesia local no tiene por qué ser bautista reformada sí no digo bautista reformada porque si te van a excomulgar es porque dejas de creer una doctrina esencial para ellos ¿no? no no necesariamente Mateo 18 cuando habla de excomulgación habla de que Cristo si tu hermano pecare contra ti o sea no tiene por qué ser negar un asunto doctrinal enfocándonos en perdón enfocándonos en doctrina ¿no? que es más que nada lo que estamos tratando ¿no? por ejemplo si niegas el bautismo el bautismo de solo creyentes y dices que debes bautizar a los bebés y te tratan de persuadir pero tú dices no he llegado a la convicción de que si es correcto y si es parte del depósito sagrado bautizar a bebés ¿eso sería una causa por la cual pudiera venir una excomunión? excomunión no porque claro excomunión implica que la persona excomulgada ya no puede ser considerada como un verdadero hijo de Dios ¿cierto? por esta razón excomulgamos a los impenitentes porque según los frutos que están dando vemos claramente que sus vidas no están en orden según las exigencias éticas de la palabra por tanto claro la cuestión del bautismo de niños no vamos a decir que nadie ¿verdad? no vamos a decir que nadie es un hijo del diablo por bautizar a sus niños entonces ahí está el punto entonces excomulgar es dar a entender públicamente de que esa persona ya no puede ser considerada como un creyente en tal caso no se aplica el tema del bautismo ahora bien lo que prediqué en la iglesia estaba hablando entre otras cosas de Juan 8 24 donde Jesús dice textualmente a sus adversarios en la fiesta de tabernáculos si vosotros no creéis que yo soy moriréis en vuestros pecados entonces si alguien en la iglesia local empieza a negar la doctrina de la deidad de Jesucristo pum excomutación esta persona ya no cree en la deidad de Jesús por tanto no puede ser considerada como cristiana y como dije ayer la iglesia los testigos de Jehová no son cristianos entonces claro excomunión se aplicaría a prácticas que son netamente antibíblicas o doctrinas que si están atentando contra lo que es la esencia de la fe así que nada pero bautizar bebé sería antibíblico desde tu punto de vista bueno yo no sé si tenemos que seguir estás haciendo muchas preguntas yo mi postura personal aprovecho para decirte porque podemos seguir yo tengo gran respeto y de hecho ayer incluso en el sermón si queréis descargar el mensaje de ayer yo digo textualmente el mensaje que hay iglesias evangélicas que bautizan a bebés están los presbiterianos deformados anglicanos metodistas etcétera y podemos tener perfecta comunión con ellos porque predican el mismo evangelio que nosotros y claro cuando bautizan a los párvulos lo hacen con un entendimiento que no atenta contra la escritura así que no para mí decir yo diría que es muy fuerte decir que es algo ya antibíblico yo creo que la biblia mi convicción personal es de que la biblia es un documento credo bautista pero reconozco que mis hermanos pais bautistas tienen buenos argumentos a partir de la biblia los respeto pero creo en la postura credo autista pero nunca voy a condenar a nadie por ser no era no era no era mi pregunta yo no pregunté si tú los vas a condenar pero estoy haciendo este seguimiento porque tú lo hiciste cuando me preguntaron sobre el magisterio infalible para tener partes iguales no yo sé que no los condenas pero yo me referí que si bautizar bebés era bíblico o no entonces la verdad no me quedó claro si dijiste que si es bíblico o no es bíblico claro el tema es que qué pasa yo personalmente hablando la interpretación de la escritura yo entiendo que la postura bíblica es credo bautista ahora bien puede haber un hermano hay de bautista que si cree en el bautismo de niños a partir por ejemplo de textos en el 16 cuando el carcelero de Filipos fue bautizado juntamente con toda su familia luego hay otros que apelan a la señal de la circuncisión y por tanto ya que los niños fueron circuncidados en el antiguo pacto es normal que hay una señal de pacto para los niños en el nuevo claro mi duda sería entonces porque bautizan a las niñas si ellas no fueron circuncidadas por tanto entiendo que una cosa es ya negar algo que es de la esencia de la fe por ejemplo el tema de la deidad de Jesús la trinidad que antes comentaste y luego otra cosa es el tema de bautismo entonces yo no yo defiendo y de hecho en varios sermones he defendido la postura credo bautista y yo creo que sí es la perspectiva bíblica pero de nuevo digo mi postura es credo bautista sin entrar ya en anatemas este es el punto no 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 me refiero que los vas a condenar pero entonces tú lo que estás diciendo es que bautizar solo creyentes es lo bíblico ¿no? y bautizar bebés no sería bíblico ¿correcto? sí quiero ver a dónde quieres llegar con esta línea de interrogación pero sí ok no es que a dónde quiero llegar es que por eso existe el magisterio en la iglesia para decidir entre entre Will Graham que solo cree en bautismo de creyentes y decidir entre un pastor presbiteriano que él dice que no que si debes bautizar a los bebés perfecto entonces para mí si una persona de hecho en la iglesia hemos tenido hermanos bautistas y simplemente les pedí por favor claro si vais a estar aquí con nosotros en la iglesia os pido que abstengáis de hacer proselitismo en la iglesia ¿no? solo para para los que no saben ¿podrías explicar qué es paido bautistas? para los que no saben hay bastantes hay 2500 personas y puedes explicar qué es el paido bautismo sí bueno yo quiero otros 50.000 euros para responder a esta pregunta José sí paido bautismo muy sencillo paido niño párvulo infante bautismo bueno no voy a definir bautismo el paido bautismo es el bautismo de párvulos infantes niños esa es la idea entonces claro lo que estaba diciendo yo creo que lo lógico sería si hay una persona presbiteriana que está en mi iglesia local porque yo predico según una soteriología reformada yo entiendo que está con nosotros pero creo que lo más sensato sería en el día de mañana si se abriera una obra presbiteriana reformada luterana en nuestra ciudad cree que lo más sensato por amor a su conciencia lo más sensato sería que se hiciera miembro de esa iglesia local cuente con nuestra bendición le damos un par de besitos Dios te bendiga entonces yo creo que yo no tengo estas ansias de tener no no tengo ansias de convertir a la gente en calvinistas credo autistas no tengo estas ansias entonces si quieren congregarse con una libre conciencia en una congregación de dominación allá ellos Dios los bendiga aleluya sigamos predicando el evangelio de Cristo wow ok entonces hay una pregunta que es para ambos nos preguntan ¿podemos garantizar que la enseñanza de la iglesia de Cristo es infalible? ¿podríamos garantizar lo mismo de cualquier persona que lee la Biblia? dice que es para ambos yo respondería que lo que podemos garantizar es que lo que predica la iglesia lo que predica la iglesia en doctrina y moral es infalible ya lo que predica alguien que lea la Biblia si se separa o si se desvía de lo que enseña la iglesia no no es doctrina infalible esa sería mi respuesta ahora dejo que Will responda entonces la Biblia si entiendo que es infalible que no puede errar la escritura no puede ser quebrantada Juan 10.35 estoy citando a Jesús ni una jota ni una tilde no pasará esa bendita palabra de Dios el lector no el lector no es infalible de hecho el magisterio también tiene que leer ¿verdad? tiene que leer la escritura entonces cualquier lector no solamente lectores comunes y corrientes sino también los lectores del magisterio no son infalibles así que para mí sí la escritura es infalible los intérpretes bueno el Espíritu Santo sí es el intérprete infalible pero los intérpretes humanos no para nada no ok entonces desde la óptica protestante no hay intérprete en la óptica protestante que sea infalible ¿correcto? no y tampoco lo hay en la óptica católica ¿no? porque el magisterio también puede bueno vuelvo a lo de Mileto Pablo dice los obispos van a levantarse lobos entre vosotros el magisterio ni siquiera es infalible ¿por qué lo dices tú o por qué? no el ejemplo que te acabo de poner y luego tú también mira otra cosa ¿no? a veces los católicos siempre echan en cara hay los protestantes que solamente tenéis que leer la Biblia no confiáis en el magisterio de la iglesia yo te digo en realidad la iglesia católica no soluciona el problema porque tú tienes un problema adicional como católica ¿no? y lo digo con cariño y amor y tú sabes mi espíritu yo no estoy aquí para hablar mal pero claro vosotros no solamente tenéis que leer la Biblia vosotros tenéis que leer el catecismo de la iglesia católica y vosotros irónicamente tenéis que interpretar personalmente las declaraciones autoritativas de parte del magisterio así que veis los propios católicos ni siquiera se libran del círculo hermenéutico el católico sí el magisterio puede declarar y definir cosas pero en última instancia siempre hay un elemento de subjetividad donde el propio creyente tiene que someterse personalmente al enseñante del magisterio así que claro los protestantes lo tenemos más fácil porque solamente tenemos que liarlo ¿no? con la Biblia pero vosotros los católicos tenéis la escritura y luego también todos los concilios encíclicas papales y ahí tenéis que también ejercer una interpretación personal y privada mi pregunta sería ¿cómo puede un católico saber si está interpretando correctamente los documentos magisteriales de Roma? la respuesta es que no nosotros cuando la iglesia enseña esa enseñanza no está sujeta a la interpretación subjetiva de cada individuo o de cada predicador o de cada maestro lo que la iglesia enseña explica y expande eso es lo que debe recibir no depende de tu entendimiento no depende de tu subjetividad a diferencia del protestantismo ¿no? lo que mencionabas ¿no? Pablo en el libro de los hechos que dice que entre los obispos se iban a levantar lobos rapaces ya lo respondí ¿no? ya eso en el debate lo respondí todos los falsos maestros todas las herejías no han salido de afuera de la iglesia han salido de dentro de la iglesia entonces nada más para que quede bien 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 entonces José tú tienes que a ver si he entendido bien entonces no hay ningún elemento de subjetividad por tanto tú no tienes que creer a nivel personal en lo que enseña el catecismo de la iglesia católica tú no tienes que creer esto a nivel personal subjetivo debo recibirlo pero no depende ¿qué significa recibir? no depende de mis procesos internos mentales que bien me pueden llevar a aceptar el bautismo de bebés o bien me pueden llevar a rechazar el bautismo de bebés entonces tienes que creer lo que dice el catecismo o no no tienes que creer lo que dice el catecismo de la iglesia católica sí lo debo recibir porque entonces hay un elemento subjetivo tú tienes ahí está la subjetividad sí pero no no a la manera en como tú lo explicaste no a la manera de que uno lo puede interpretar de una manera otro lo puede interpretar de otra manera coloca el adjetivo personal tienes tú que creer personalmente la interpretación del magisterio sí claro ahí está ahí está entonces vosotros condenáis a los protestantes lo que vosotros mismos tenéis que hacer con vuestros documentos magisteriales vosotros también tenéis que creer a nivel personal en los documentos autoritativos no lo que yo señalé con relación al bautismo no estoy yo condenando ni criticando que el protestante deba recibir la enseñanza lo que estoy señalando estoy poniendo en el dedo que unos terminan creyendo en el bautismo de bebés y otros terminan rechazando el bautismo de bebés cosa que no puede suceder porque el catecismo no enseña dos cosas enseña una sola cosa y si debemos bautizar a nuestros bebés los autores del catecismo de 2017 tuvieron que coger el catecismo que yo tengo pre 2017 tuvieron que leerlo y luego cambiar y negar lo que enseñaba la iglesia sobre la pena de muerte por tanto ellos a nivel personal no estaban creyendo personalmente lo que enseñaba el catecismo porque si hubiesen creído la interpretación no lo habrían podido modificar eso ya lo ya lo respondí eso no es un dogma nunca jamás nadie ha estado obligado a recibir que el gobierno pueda implementar la pena de muerte como un dogma católico jamás entonces tú estás haciendo lo mismo que yo porque cuando criticas a un protestante por dividir entre doctrinas fundamentales y secundarias entonces vosotros hacéis lo mismo con el catecismo hay doctrinas que son de la esencia de la fe y luego hay cosas secundarias que luego sí pueden ser modificadas entonces de nuevo yo creo que luego al criticar a los protestantes estáis disparándose en el pie porque vosotros en la práctica hacéis exactamente lo mismo distinguís entre las cosas que son de la esencia y luego son dos secundarias como la pena etcétera hacéis exactamente lo mismo no porque lo que está en el catecismo es para que lo reciban todos los católicos pero no así en el protestantismo que tú puedes cambiarte de bautista presbiteriano y estar en estar perfectamente allá si tú dices sabes qué creo que sí debo bautizar a bebés nada más basta que te cambies de bautista presbiteriano y allá te van a aceptar como si nada en lugar de decir como tú dijiste en lugar de decirle bye bye Dios te bendiga allá te vas con los presbiterianos allá no te van a decir bye bye allá te van a decir bienvenido aquí eres bienvenido entonces ahí vemos que son posiciones inconsistentes el católico más allá de su subjetividad está obligado a recibir la enseñanza pero bueno vamos a continuar para no consumir demasiado tiempo aquí tengo otra que estoy disfrutando estoy pasándolo estoy disfrutando que bueno eso me libera me libera un poco porque por un momento dije tal vez ya Will va a decir a qué hora se va a callar este José con sus preguntas aquí están no son no son no son preguntas inventadas ahí están las preguntas aquí nos están preguntando perdón no es claro el nombre de la persona que pregunta pero dice ¿por qué la Biblia es más importante que la tradición si la propia Biblia depende de la tradición? la palabra hablada vino primero desde el principio bueno no no sé quién lanzó la pregunta pero no no lo digo yo lo dice lo dice el apóstol Pedro no es uno de Pedro uno de diez al veintiuno le está diciendo que la escritura está por encima ahora no estamos negando la utilidad la veracidad de la tradición desde luego no es gloria a Dios por la tradición amén pero en cuanto al principio de la autoridad la Biblia está por encima y de nuevo la persona pregunta pues ¿por qué? no lo sé lo que la persona tiene que hacer es coger el móvil llamar a Pedro oye Pedro ¿por qué dijiste lo que dijiste en escena de Pedro uno ahí yo no puedo contestar yo simplemente repito lo que veo ahí en la palabra del Señor así que ok la siguiente pregunta esta va para mí la pregunta Smiley Smiley dice para José ¿cuál es la autoridad más confiable lo escrito por los apóstoles o la transmisión de la doctrina? se refiere a la tradición ¿no? dice basando en qué basando en qué en que la historia es mutable aquí la la respuesta es muy es muy sencilla la autoridad de lo escrito tiene la misma importancia y la la misma validez que la tradición de los apóstoles en la iglesia católica no decimos que la tradición apostólica es inferior sino que lo vemos como parte de la misma revelación que Cristo entregó una parte quedó escrita con papel y tinta pero otra no es lo que se pasaba de manera oral y las dos están al mismo nivel por ser revelación por ser palabra de Dios en el Nuevo Testamento cada vez que tú leas palabra de Dios no siempre no el 100% de las ocasiones se refiere a lo que está escrito con papel y tinta muchas veces se refiere al mensaje oral transmitido eso es importante ¿no? y los protestantes reconocemos esto dicho sea de paso en la confidencia en la segunda confesión helvética de Bollinger el sucesor de Zwingli en Zurich él redactó la segunda confesión helvética en 1562 y él reconoce que incluso la predicación de la palabra de Dios también es si es predicada finalmente es considerada como palabra de Dios así que ahí también los protestantes estamos de acuerdo con lo que acaba de decir si lo encontré pero eso no lo encontré en la confesión bautista de Londres eso no aparece ahí ok solo como dato curioso habría que decirles que tal vez lo pudiesen agregar las confesiones no son documentos exhaustivos así que pero sí estamos de acuerdo con eso ok pregunta Jesús Ferreira de Canal Antisectas dice para Will oh no dice podría decirme podría decirme basado en la escritura cómo interpretar las mismas escrituras o no dice o no basta la sola escritura básicamente pregunta cómo cómo se puede interpretar la escritura sin llegar al error ¿no? cómo interpretarla ya bueno conozco muy bien a este hombre porque no deja de comentar mi página de YouTube madre mía me he invitado a debates también pero bueno vuelvo a lo de antes Confesión de Londres 1.9 la regla infalible de interpretación de la escritura es la propia escritura por tanto cuando surge alguna duda acerca del verdadero y pleno significado cualquier pasaje bíblico debe buscarse el significado en otros pasajes que hablen más claramente entonces entiendo que bueno yo sé que ya he respondido a esta pregunta pero diría que de nuevo la escritura es su propio intérprete interpretamos también los textos enigmáticos a la luz de los textos más luminosos y vuelvo a la ilustración de Levítico y bueno ese chiste ¿no? y ya está entonces la escritura la escritura es la suprema autoridad y la escritura es su propio intérprete la escritura se explica a sí misma entonces la respuesta sería que la escritura se interpreta a sí misma ¿no? porque él preguntaba cómo interpretar en el sentido de que la biblia se explica por sí sola claro sin caer en el literalismo de entender que la biblia es una persona que nadie cree eso ok entonces si la escritura se interpreta a sí misma ¿por qué diferentes denominaciones protestantes históricas confesionales difieren? ya porque la escritura es infalible las las denominaciones no lo son los intérpretes no lo son y por esto ¿verdad? algunos ven algunas cosas en las escrituras que otros no ven así que de nuevo vuelvo a mi principio la escritura es la suprema autoridad es infalible los lectores los intérpretes no son infalibles ni los lectores católicos ni los lectores protestantes el magisterio sí sí es infalible cuando enseña cuando enseña la doctrina y la moral pero ves Will una pequeña observación yo creo que lo que te voy a decir algo me dice que sí lo vas a que sí lo vas a ver por ejemplo lo que acabas de decir que la biblia es infalible pero el intérprete de la biblia desde la óptica protestante no es infalible si ves como Will aunque tú afirmas y lo creo lo creo tú afirmas que la biblia es infalible de carácter infalible pero no así el intérprete pero si ves como te puede conducir a discrepar y tener tener diferentes denominaciones protestantes históricas bueno vosotros ahora mismo en el sitio alemán tenéis a 70 obispos en Alemania que están diciendo que el catecismo iglesia católica debería aceptar el matrimonio y ellos están en el magisterio estuvieron con el papa hace dos semanas ahí en el Vaticano entonces claro como podéis tener a 70 obispos en Alemania queriendo ahora no estoy hablando de 70 curas 70 laicos estoy hablando de 70 obispos en Alemania queriendo ahora leer el catecismo entonces de nuevo estáis vosotros metidos en el mismo en el mismo problema no porque no estamos a ciegas o sea lo que ellos dicen o lo que decían los arrianos tú te acordarás que en el siglo IV los arrianos la gran mayoría de obispos ahí no eran 70 obispos como tú dices estamos hablando de cientos y cientos de obispos arrianos sin embargo como si había un depósito y la iglesia si se reunían concilios si pudo determinar la verdad no así en el protestantismo estos obispos alemanes si están expresando opiniones que son contrarias a lo ya definido a lo ya establecido se hace evidente aunque sean 70 aunque sean 100 aunque sean 200 o como en el caso de los arrianos aunque sean cientos y cientos se hará evidente que están en error no estamos a ciegas pero cuando dices que no hay intérprete infalible pues entonces estás dando de manera indirecta no digo que a propósito de manera indirecta estás dando lugar a que se interprete de manera distinta bueno es solo un comentario no mira parece que Jesús Jesús Ferreira le gusta preguntarte para que para que se vea que para que se vea que no es este que no soy yo aquí están las preguntas bueno parece que no enfoco bien la cámara pero dice sí dice estamos todos en busca de la verdad dice por encima de todo dice estamos todos por encima de la verdad por encima de todo sesgo dice que todos podamos enfocarnos en esto Dios lo bendiga parece que te respondió no me había dado cuenta de verdad no me había dado cuenta que es una respuesta dice todos estamos en busca de la verdad dice por encima de todo sesgo dice y luego termina diciendo dice que todos podemos enfocarnos en esto Dios lo bendiga es lo que dice verdad bueno no era pregunta perdón no había visto que era afirmación yo sé que nos pregunta esta sí es una pregunta dice para Will dice para Will si existe una diferencia entre hermanos ¿a dónde se va a saber quién de los dos hermanos tiene la razón? si ambos dicen que se basan en la sola escritura tendría que saber de qué tipo de diferencia estamos ahí hablando claro estamos hablando de un asunto como yo que sé no sé no pone ningún indicio en la pregunta yo pudiera dar un ejemplo sobre si la salvación se pierde o no se pierde ya puedes repetir la pregunta ahora con esta información sí claro dice para Will dice si existe una diferencia digamos en el tema de la salvación que si se pierde la salvación o no se pierde la salvación ¿a dónde se debe acudir para saber cuál de las dos personas es la que tiene la razón si los dos dicen que creen en la sola escritura? muy bien sí es una situación muy real yo creo que lo mejor que podemos hacer es tomar un café charlar juntos abrir las escrituras y estudiar estudiar lo que enseña la palabra de Dios analizar los típicos pasajes armenianos Juan 3.16 Hebreos 6 etcétera incluso otros pasajes no tan famosos y luego analizar los textos que hablan sobre la seguridad de la salvación que también están por ahí y luego vamos analizando comentando así que creo que lo que podemos hacer ahí con la Biblia abierta es conversar dialogar aprender juntos en este sentido de fraternidad cristiana y es algo que yo hago muy a menudo desde hace años aquí en las redes personas entran en mi canal atacándome porque creo en la seguridad de la salvación y luego con el paso del tiempo ellos me lanzan sus textos voy explicándolos voy dando verdad mi lectura y así a través del diálogo vamos a la escritura y analizamos la palabra de Dios así que vamos a la Biblia a la escritura aunque los lleve aunque los lleve al final los lleve a diferentes conclusiones porque claro nadie va al infierno por ser arminiano ni por ser calvinista si tú crees que la salvación se pierde no vas a ser condenado si tú crees que la salvación se pierde no vas a ser condenado no es negar la deuda de Jesús no es negar la trinidad no es verdad entonces este asunto sí yo respeto yo respeto las diferencias en estas cuestiones periféricas como vosotros mismos reconocéis en el catecismo hay asuntos que son periféricos y los evangélicos repetimos repetimos hay asuntos que son periféricos ok Santiago Alarcón de Rincón Apologético pregunta para Will dice ¿cuál cree que es el método hermenéutico utilizado por los apóstoles para interpretar la escritura y si cree que ese mismo método utilizado por los apóstoles es usado por los protestantes y cuáles protestantes sí creo que la hermenéutica de los apóstoles es una hermenéutica cristocéntrica cristológica que están constantemente leyendo el antiguo pacto a la luz de la palabra del Señor y esto lo vemos en el libro de los hechos de forma magistral ¿verdad? está Pedro predicando en el día de Pentecostés está interpretando todo a la luz del antiguo testamento fue el 2 y luego Pedro se pone a predicar sobre Cristo a partir del antiguo pacto habla sobre las profecías sobre su muerte y luego su resurrección ahí en el Salmo 110 perdón Salmo 106 versículo 10 habla sobre su ascensión Salmo 110 1 así que la hermenéutica de los apóstoles es una hermenéutica cristocéntrica cristológica y sí en mi curso que está online de hermenéutica 100% gratis en Campus 415 yo abogo por una hermenéutica cristológica yo creo que esta es la forma de leer la Sagrada Escritura porque crees la lectura apostólica y dentro de un marco gramático histórico porque esto quiere decir que tomamos en serio la gramática lo que está diciendo el verso la cláusula en cuestión y luego el contexto histórico para no meter la pata y creo que esta forma de interpretar la Escritura la lectura histórico-gramatical casada con este enfoque cristológico lo que llamamos teología bíblica pues esta sería la forma entiendo yo ¿no? histórica y bueno intentamos imitar este ejemplo hoy día en el campo protestante quienes predican así hoy día pues yo mismo intento seguir este modelo y hay muchos otros predicadores capaces ¿no? en España América Latina que siguen este método de interpretación bíblica Ok pregunta Israel Barra perdón no quiero leerlo mal Israel Barradas Israel Barradas pregunta ¿cómo pudieras según la sola Escritura considerar como bíblica la decisión del Magisterio al fallar dice al fallar en contra de la circuncisión se refiere a Hechos 15 ¿no? dice ¿cómo pudieras según la la doctrina de la sola Escritura considerar como bíblica la decisión del Magisterio al fallar en contra de la circuncisión cuando esa decisión no se sustentó únicamente en la Escritura es para Will dice al final bueno reconozco la autoridad del Concilio de Jerusalén celebrado en el año 50 porque antes que nada es un concilio escriturístico Dios se encargó de que esta parte de la tradición oral fuese puesta por escrito escrito si está bien dicho ¿verdad? sí Él se encargó de que esta parte de la tradición oral fuese puesta por escrito por tanto es algo escriturístico y por tanto cuenta con peso divino y además casado con lo que acabo de decir el tema de la circuncisión atenta directamente contra el meollo del evangelio apostólico que Pedro define muy bien ahí en el concilio de hecho en Hechos 15 versículo 11 si no me acuerdo mal nosotros creemos que por la gracia del Señor Jesucristo seremos salvos sola gracia y solus Christus por tanto ya que el evangelio mismo está en juego el evangelio apostólico que viene gracias a Dios en los documentos neotestamentarios es más es más aprovecho para decir que el evangelio apostólico también está presente en el antiguo pacto desde Génesis 3 15 en adelante tenemos el protoevangelio el antiguo testamento es en realidad un despliegue cada vez más pleno y luminoso del glorioso evangelio del Hijo de Dios así que yo entiendo que el concilio de Jerusalén hizo lo correcto número uno porque en efecto es un concilio escriturístico que cuenta con la aprobación apostólica porque claro cuando Lucas escribió la carta bueno el libro la escribió lo escribió con el espalda de Pablo y número dos concuerda con la esencia del evangelio porque claro judaizante te dice para tú ser salvado eternamente tienes que creer en Jesucristo y luego ser circuncidado pero claro esto es negar la salvación por la fe en Cristo y añadir obras obras de la ley ya al asunto de la fe así que claro estas dos cosas número uno la autoridad de la escritura número dos la esencia me oyó el núcleo de la evangelia apostólica si bueno más que nada él preguntaba que en el momento que ocurrió el concilio no era escritura si fue escritura 30 años después pero cuando tomaron la decisión no estaban basándose en la sola escritura no usaron tradición oral y el mecanismo mismo o sea el concilio el mecanismo que se usó yo aquí veo Will solamente un comentario rápido yo veo aquí lo que la iglesia propone San Pablo enseñaba una cosa y los judaizantes estaban enseñando otra cosa y San Pablo intentó refutarlos pero la controversia creció creció y siguió creciendo dondequiera que iba Pablo predicando los judaizantes iban detrás de Pablo ¿no? y aunque Pablo usaba la escritura y usaba usaba sus argumentos fue de todas maneras a pesar de tener la escritura fue necesario hacer un concilio y en ese concilio no se usó solo lo escrito también se usó la enseñanza oral de Jesucristo yo sé que 30 años después cuando Lucas escribió el libro de los hechos se convertiría en escritura pero en el momento que ocurre en los 40 no era escritura entonces yo ahí veo el modelo católico magisterio escritura y tradición oral sí pero el propio catecismo vuestro reconoce que el magisterio estoy citando el artículo 86 el magisterio no está por encima de la palabra de Dios sino a su servicio ¿verdad? claro no tengo ningún problema y desde luego en la generación de los apóstoles bien dice Pablo Efesios 2.20 que el fundamento de la iglesia es ¿verdad? la doctrina profética y apostólica por tanto claro esto puede aplicarse a la generación apostólica por cierto pero Dios se encargó de que esta revelación fuese puesta por escrito y de ahí la descripción de segundo Timoteo yo digo hay cosas que yo no puedo conocer de Pablo hay cosas de la conducta de Pablo que yo desconozco pero sí puedo aplicar las cosas que han llegado en las escrituras de hoy sí solo dos cosas la Biblia no dice que la Biblia es el fundamento dice que la iglesia es el fundamento de la verdad eso está claramente en primera Timoteo 3 del 14 al 16 solamente para aclarar eso y lo otro que tú decías que el magisterio no está arriba de la Biblia claro que no como tú ya leíste un documento católico el magisterio sirve el magisterio es siervo de la palabra de Dios sin embargo a pesar de que es cierto el magisterio es siervo de la palabra de Dios sí fue necesario un concilio y esa decisión del concilio se mandó un decreto y lo mandaron a todas las iglesias y era para ser obedecido de manera infalible entonces nada más para aclarar esos dos puntos vale en cuanto a este texto que en todos los debates entre los protestantes y católicos creo que es Prima Timoteo 3 15 es un texto muy muy problemático dice la iglesia es la casa de Dios la iglesia de Dios viviente columna y baluarte de la verdad ahora yo pienso que cuando mencionasteis Prima Timoteo 3 me emocioné yo pensé que ibas a citar versículo 2 que dice que el obispo sea marido de una sola mujer pero bueno no porque sería salirme del tema no estamos tratando el asunto de los obispos o de los ministros entonces claro contexto primero siete versículos tenemos los requisitos de los obispos pastores ancianos luego versículos 8 al 13 está el asunto de los diáconos ahora la diferencia es que el anciano tiene que ser apto para enseñar pero si es verdad que el diácono tiene que guardar la fe con limpia conciencia pero ahí no es anciano ahí es epíscopos ya claro pero en el nuevo testamento las palabras anciano obispo y pastor son intercambiables por ejemplo cuando Pablo se dirige a los obispos de Éfeso está dirigiéndose a los pastores de la iglesia a los ancianos son términos que son intercambiables yo sé que luego posteriormente hubo una división a partir de Ignacio de Antioquía pero en el texto bíblico las palabras pastor anciano y obispo son intercambiables sí porque aún hasta el día de hoy solo para aclarar hasta el día de hoy 2022 los epíscopos los obispos son sacerdotes son ancianos son presbíteros o sea no ha cambiado sigue siendo igual sí entonces claro el obispo tiene que ser apto para enseñar el pastor al anciano el diácono ahora sí tiene que ser hombre de la palabra y ahí está el asunto entonces Pablo está presuponiendo que el anciano el pastor está puesto para divulgar la palabra el diácono no él tiene que guardar la palabra pero el anciano tiene que divulgar guardar y divulgar propagar la palabra entonces en este sentido de la verdad que Pablo está estableciendo en 1 Timoteo capítulo 3 él dice que la iglesia entonces es llamada a propagar esta verdad Calvino por ejemplo en su comentario este texto dice que qué otra cosa quiere decir Pablo con esto sino que la verdad de Dios se mantiene y conserva en la iglesia y qué pasa Calvino saca la conclusión de que la iglesia solamente puede ser una verdadera iglesia si se mantiene en fidelidad a la verdad de la palabra de Dios ahora qué es esta verdad bueno él dice en el siguiente verso versículo 16 el misterio de la fe es la encarnación de Cristo la resurrección de Cristo y la ascensión de Cristo ahora interesantemente este es el punto que quiero llegar aquí lingüísticamente hablando en griego en 1 Timoteo 3 15 has dicho que la iglesia es el fundamento el fundamento de la de la verdad vamos a ver aquí Pablo no utiliza el concepto femelios que sí que es verdad en griego él usa femelios en múltiples ocasiones para hablar del fundamento por ejemplo en Efesios 2 20 el fundamento es la doctrina profética y apostólica o por ejemplo él dice en 1 Corintios 3 10 al 11 que no hay otro fundamento sino aquel que yo he puesto a saber Jesucristo la palabra que utiliza 1 Timoteo 3 15 no es femelios sino gedra oimo y esto se traduce como sostén como soporte de hecho tengo aquí una biblia católica de un tal como era su nombre no me acuerdo un monje capuchino serafín de Ausejo y él traduce de hecho 1 Timoteo 3 15 lo traduce como soporte no como fundamento y por qué digo esto es importante porque aquí tengo mira eres perdón Will para que no se haga un monólogo es que ya acabo con esto es importante tú estás diciendo tú estás diciendo que estás dando a entender que la iglesia es el fundamento de la verdad no no la iglesia es el soporte aquí tengo una vela ahora bien la vela no recibe su iluminación del soporte del sostén Dios entrega la verdad a la iglesia y la iglesia es el sostén el soporte pero no es el fundamento el fundamento de la iglesia es la doctrina apostólica y profética entonces tenemos que ¿cuál es la diferencia entre soporte y fundamento o baluarte como traducen otras? por ejemplo nosotros aquí tenemos un soporte porque la la analogía de Pablo en 1 Timoteo 3 soporte acabas de decir soporte no dijiste soporte y sostén y no es eso lo que está no es eso lo que no es el fundamento que sostiene la vela en el 3 en el 3 15 Pablo está hablando de la analogía de una casa si pero ahí en tu ahí en tu mano usando esa ilustración si aquí tengo el soporte o sostén y que sostiene la vela exactamente si pero que cosa sostiene la vela aquí tenemos lo que sería la iglesia Dios da la verdad de su palabra para que la iglesia la custodia pero esta iglesia existe como preservadora de la santa palabra y la luz y la luz de la vela no depende del soporte la luz depende del señor y si la iglesia deja ser fiel a la vela ya no es una verdadera iglesia claro eso es exactamente eso es exactamente lo que enseña la iglesia católica tú lo dijiste muy bien la iglesia es la custodia es lo que guarda lo que sostiene no estamos diciendo que la iglesia reemplaza la palabra no claro que no el sostén el fundamento no es la vela la palabra la verdad la revelación es lo que la iglesia custodia lo que tiene y lo que presenta ahora tú lo que tú leíste a Calvino y pues lo digo con respeto lo hiciste monólogo te largaste mucho y está bien para eso estamos acá pero lo que haya dicho Calvino eso eso es su opinión de él o sea él no define qué es la verdad y qué no es la verdad para eso hay un magisterio Juan Calvino era un abogado que no tomó estudios formales de teología y él él tiene derecho a su opinión pero es la es la opinión de un abogado francés radicado en Suiza que no tuvo entrenamiento teológico y no digo que no sea inteligente que no fue brillante sin embargo no lo voy a poner a él a la a la a la altura del magisterio de la iglesia bueno uso otro ejemplo paulino Pablo dice tenemos este tesoro en vasos de barro entonces mi pregunta es qué es más importante el vaso de barro o el tesoro qué es más importante qué es más importante la verdad de Dios o la casa pues Dios es más importante que el templo Dios es más importante que la casa por tanto la verdad de Dios siempre está por encima de la iglesia y tenemos el tesoro en vaso esto pero tú sabes yo sé que no necesito convencerte porque tú sabes que la iglesia cree eso tú leíste Dei Verbum y ahí se dice que la iglesia es sierva de la de la revelación divina de la palabra de Dios eso no necesitamos no tenemos controversia no estamos en desacuerdo pero no se sigue que porque la iglesia es sierva de la palabra de Dios que no sea como dice San Pablo si no quieres que use la traducción fundamento que muchas protestantes la usan ok usemos columna pilar baluarte todo es lo mismo es la misma idea algo que sostiene lo que como tú dices es más importante es la revelación divina entonces pero no se sigue que ah no porque la iglesia es sierva entonces no es el baluarte no es el pilar de la verdad y eso sí lo dice San Pablo ok parece que es la última pregunta si no me equivoco déjame ver ¿cuándo llevamos José? aquí grabando ¿cuándo llevamos? ya pasamos dos horas bueno ya ves que al principio tuvimos un problema técnico tenemos dos horas y media de lo que es entre debate y esta y esta sesión de preguntas y respuestas si tengo la última aquí ya para no no alargarnos más de lo que ya lo hicimos ¿no? muy bien dice aquí no veo el nombre de la persona pero dice pregunta José si la tradición y el magisterio es infalible ¿por qué acepta otras doctrinas que padecen o parecen yo creo que quiso decir parecen que parecen ser contrarias a la palabra bueno no sé a qué se refiera pero la tradición está en perfecta armonía con la palabra escrita no son contrarias no son no son enemigas yo quisiera responder simplemente recordándole no tengo el nombre de la persona parece que no lo puso pero yo simplemente le recordaría a esta persona lo que la misma Biblia dice sobre la tradición ¿no? uno va a primero a los Corintios capítulo 11 versículo 2 y dice San Pablo los alabo porque en todos en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza tal como se las entregué también el mismo San Pablo a los tesalonicenses capítulo 2 verso 15 dice así que hermanos estén firmes y conserven las tradiciones que os fueron enseñadas ya sea de palabra o por carta nuestra no dice solo carta sino dice de palabra o por carta nuestra y no sabemos todo porque no todo quedó escrito el mismo San Pablo Timoteo ya lo dije ¿no? pero lo cito porque de hecho no es la parte en la que me enfoqué 2 Timoteo 3 14 le dice San Pablo a Timoteo tú sin embargo persisten las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quienes las has aprendido o sea sabiendo que viene de gente confiable ¿no? y termino con Judas Judas 17 dice pero ustedes amados acuérdense de las palabras que fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo aquí los exhorta a ser fieles pero no solo a lo escrito les dice acuérdense de las palabras que fueron dichas por los apóstoles cuando los apóstoles murieron todas esas palabras dichas esas tradiciones esa tradición oral apostólica no desapareció se preserva dándole el sentido a las doctrinas no agregando más doctrinas no dándole el sentido a las doctrinas qué significa cuándo aplica cuándo no aplica cómo se hace no nomás es tener las doctrinas sino hay muchas cosas que son perimétricas o periferiales perdón a la doctrina el sentido qué sentido se le da a cada doctrina entonces bueno esa sería mi respuesta para no alargarme más Will ya las preguntas me las acabé según yo pido una disculpa si así Will que no tomé todas las preguntas nos alargamos bastante yo quiero decirle a los que nos están siguiendo imagínense si hubiera tomado las 100 preguntas que mandaron pobre Will mañana lo mata su esposa por andarse desvelando verdad así que sí una disculpa para aquellos que mandaron sus preguntas y no las pudimos atender pero miren hicimos el esfuerzo tenemos más de dos horas y media de verdad que nos estiramos tanto Will como yo para tratar de cubrir todas las preguntas o no todas el máximo número de preguntas Will quiero darte gracias por tu por tu apertura y tu voluntad de venir y tener este debate no solo el debate sino aún quedarte para la sesión de preguntas de parte de la audiencia de verdad Will valoro tu voluntad valoro tu esfuerzo tu tiempo tu respeto con el que te dirigiste y en verdad me quedé con un excelente sabor de boca te lo digo no sé si si tú algún día me vas a extender una invitación o no pero si tú me extendieras una invitación con gusto lo haría ¿por qué? porque me quedé con una buena impresión me quedé con un buen sabor de boca y eso es algo bueno más allá de las diferencias más allá de que no estamos de acuerdo pero me quedé con una buena impresión y quiero darte gracias públicamente y bueno te dejo que tú también digas tus palabras de despedida ¿no? Sí, nada gracias también ha sido una experiencia muy bonita he disfrutado mucho creo que hemos podido cubrir mucho terreno y sí el formato creo que ha sido bueno y que todo ha ido muy bien así que desde luego hay tanto ¿verdad? aquí llevamos dos horas y media y hay tanto más por explorar por comentar pero sí que también sí y esto de hecho yo he comentado en las redes y te lo digo aquí también públicamente decidí aceptar este debate porque yo recibo muchas invitaciones ¿verdad? muchas personas me escriben me piden debatir pero claro en tu caso estudié un poco ¿verdad? vi un par de vídeos tuyos en el canal y vi vi las formas que usas y pensé mira sí con José sí estoy orando al respecto y me sentí muy cómodo sabía que iba a ser un debate emocionante y claro porque nosotros realmente desde luego nos apasionamos porque son temas que amamos ¿verdad? y desde luego por supuesto en algunos momentos va a haber más interacción más intensa y eso es normal lo esperamos en un debate pero siempre en este marco de respeto y por tanto decidí aceptar tu invitación precisamente por tus formas y gratis también por el respeto por tener a un protestante ¿no? en tu canal no sé si bueno sí que has tenido protestantes en el pasado ¿no? y nada espero que los seguidores católicos espero que hayan guardado también las formas creo que sí la mayoría la mayoría sí la mayoría sí se portaron bien si no también aquí los disciplinamos ¿no? y Will los excomulgamos sí sí oye Will y no te olvides de la tradición la tradición que te que te pasé esa es la original esa es la original Will ¿quieres la original? esa es la vilanda ¿no? sí te la voy a mandar este allá a Almería muy bien pues ya está yo te envío también tus calcetines ¿vale? están aquí ah ok no muy bien Will muchas gracias quiero dar gracias a la audiencia también gracias hermanos por los incluso muchos enviaron sus sus apoyos sus algunos sus super chats lamento que no pude tomar todas las preguntas pero yo creo que bueno ya está de más decirlo nos estiramos pobre Will no lo quiero tener aquí hasta hasta la madrugada 3, 4 de la mañana por acá ¿no? pero gracias hermanos y bueno denle like compártan en sus redes sociales tal vez si Will está de acuerdo que nos volvamos a conectar en otra ocasión tomamos las preguntas que por ahí quedaron volando ¿no? las preguntas que quedaron pendientes por ahí y bueno pues me voy a despedir como siempre lo hago ya es tradición para mí decir que me despido diciendo que viva Cristo Rey y que viva Santa María siempre Virgen hasta luego hermanos Dios los bendiga Dios te bendiga Will ok gracias Bruno hasta luego José gracias Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Llegal Gracias por ver el video.